Muy buenos días a todos, gracias por su presencia nuevamente en este importante evento liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y Función Pública. Hoy iniciamos nuestro segundo día, como les decía, del encuentro de gestión del conocimiento, experiencias que generan valor público. Recordamos a todos que estamos transmitiendo este evento desde el día de ayer a través de la plataforma Renata y el micrositio del evento. Antes de iniciar también quiero recordarles que todas las presentaciones desde el día de ayer, las que continúan hoy y las que finalizan en el día de mañana, al igual que todo el material, les va a ser enviado a los correos que registraron con anterioridad. En el día de hoy vamos a iniciar con una conferencia a cargo del señor coronel José Sarmiento del Ministerio de Defensa Nacional, quien nos hará una presentación de una de las propuestas que posteriormente serán analizadas en los talleres. Invitamos entonces al señor coronel José Sarmiento a pasar. Bueno, buenos días para todos. Bueno, espero satisfacer las expectativas que ustedes tienen con respecto a lo que estamos haciendo en gestión del conocimiento y específicamente también voy a centrar mucho a lo que es la educación de la fuerza pública. Voy a intentar aquí salirme un poco del burladero para que mi profesora de comunicación no me regane por esconderme detrás de la tri. Además el atre es un poquito como más grande que yo. Cosas paradójicas de la fuerza de la economía. Ah, pues mejor todavía. Listo, vale, gracias. Ahora sí ya le conté a mi profesor. Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy el coronel José Sarmiento. En ese momento trabajo en el Ministerio de Defensa específicamente ya como asesor del señor ministro y de la señora viceministra Mariana Martínez Cuellar. Y trabajo en una oficina que es la Dirección de Desarrollo del Capital Humano, que maneja dos temas específicamente. Uno es el que tiene que ver con toda la política para la gestión del personal. Es el tema de todo el manejo del ciclo de vida de un uniformado de un civil. Y dentro de ese ciclo de vida que es transversal está el tema de la educación. Yo soy el coordinador de educación para toda la fuerza pública. A eso me gusta que veo un pracón policial que hace parte de nuestro sistema. Y vengo a contarles de dónde venimos. Yo específicamente soy, desde hace cinco o seis años, soy el gerente de IERN para la Fuerza Pública. Hace 17 años por un accidente laboral. Me pasé de la parte de Tecnologías de Información y Comunicación de mi Fuerza. Pasé a manejar el proyecto Educación de la Fuerza Aida Colombiana. Y hoy, por eso soy el gerente del proyecto de IERN y por estar tanto tiempo metido un poco en la educación. Soy el gerente o el director del grupo de educación. Me acompañan mis colaboradores del Ministerio. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la experiencia del Ministerio de Defensa Nacional en todo lo que es la virtualización del Ministerio de Conocimiento. Pero primero lo voy a contextualizar de que somos nosotros en materia educativa. nosotros somos uno de los sistemas educativos más grandes que hay en el país. Estos son nuestros estudiantes. Nosotros tenemos 457.106 estudiantes a fecha mayo 17. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque todo el mundo va a decir, no, pero esa es la planta que tiene las fuerzas militares. Claro, porque todos deben pasar por la educación. Deben pasar en todo el ciclo de vida. Desde cuando llegan a la escuela, a las escuelas con 16 años, 17 años, hasta cuando se retiran con 55 años, que es el promedio. Porque el que va a ser general tiene que pasar por una escuela y durar un año haciendo una maestría para poder acceder a general. Quiere decir que durante todas sus etapas de su ciclo había que hacer educación. Educación formal y educación para el trabajo. Y eso es continuo. Y es de todos los años. En la Fuerza ERA en algún momento hicimos un ejercicio para saber cuántos eran los cursos por los cuales pasaba o rotaba un estudiante. Y el promedio era de cuatro cursos al año. Pasa un oficial o suboficial en el sistema educativo de la Fuerza ERA. Ese es nuestro personal y nos debemos a todos para poderlos educar. Y cada uno pues tiene sus diferentes perfiles, sus diferentes especialidades, sus diferentes ejercicios. Nosotros siempre le decimos, yo siempre le digo que el Ministerio de Defensa Nacional es un país chiquito que lo que se puede desarrollar dentro de ese país chiquito funciona en Colombia. Porque manejamos temas desde salud, temas de acompañamiento a la ciudadanía en todas las áreas. Entonces tenemos muchísimas especialidades, muchísimas áreas en las cuales se deben desempeñar nuestros oficiales o oficiales y personal civil. Ese es nuestro sistema educativo. Solamente lo que hablamos de infraestructura educativa de escuelas. Nosotros tenemos 82 instituciones educativas mal colocadas porque en algunos casos no las colocamos con instituciones educativas, pero un avión es una escuela. Un equipo de vuelos es una escuela. Entonces allá le llamamos la escuela de fantasmas, la escuela de capil, la escuela de helicóptero, porque cada una de ellas tiene una especificidad para formar a una persona. Por ejemplo, en capil, para formar un piloto en capil nos demoramos aproximadamente siete u ocho años. Y eso es lo mínimo que debe estar ese estudiante allá todos los días volando. Pero le llamamos escuela porque tiene unos programas académicos, tiene una rigurosidad para poder volar y saber nada. Y cuando él termina ahí, pasa a ser instructor automáticamente. Entonces este es un tema que a esa escuela no le llamamos escuela porque no tiene unos componentes rigurosos de una escuela, una institución educativa y por eso no está contada dentro de estas 82. De esas 82 instituciones educativas, 15 son instituciones de educación superior. Nosotros habíamos preguntado a ustedes por qué se metieron en ese rollo, en ese reconocimiento es una institución de educación superior, eso ustedes no lo necesitan, eso es una educación para el trabajo. Y es que cuando íbamos a enfrentar a nuestro militar, a nuestro funcionario y lo enviábamos al exterior, al exterior, es que saliera de nuestra área para mejorar su conocimiento, lo primero que nos preguntaban era dónde está su título de privado. Y ahí no podíamos acceder a la educación nacional o internacional. Entonces, pues nos dimos cuenta a revisar el tema de cómo es que está confundida nuestra educación y nos dimos cuenta que nosotros somos profesionales en las armas, que nosotros somos profesionales en las cosas que estamos desarrollando y la rigurosidad de la educación que estamos haciendo es igual, similar o superior a lo que se hace en el sistema educativo normal. Y entonces por eso nos dimos a la tarea de irnos con las instituciones de educación superior y hoy tenemos una universidad que a muchos la confunden, dicen la universidad militar. No, la única universidad que tiene nuestro sistema es la Escuela Navarra Mirante Paella en Cartagena, que sacan nuestros navales. Y yo vi que la Universidad Militar pues es una institución adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, pero no hace parte de nuestro componente y por eso nosotros no la lideramos, la manejamos. Tenemos 10 instituciones universitarias. Esta es de la Escuela Superior de Guerra, que forma los coroneles y generales, la Escuela Militar de Caete del Ejército, el Centro Militar del Ejército Nacional, la Escuela de Ingenieros Militares, la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional, la Escuela de Inteligencia y Conteintegéns, la Escuela Logística, todas estas de Ejército, la Escuela Militar de Aviación de Cali de los Oficiales de la Fuerza Aérea, la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea y la Dirección Nacional de Escuelas. El modelo de la Dirección Nacional de Escuelas es muy particular y muy bonito porque ellos centraron todas sus escuelas en una sola institución educativa. Entonces, pues, eso facilita algunos procesos o a veces también los dos de complejos porque es una población bastante alta. Ellos son, si más no estoy allá, mi colegio me dice, son 26 escuelas que quiere esa institución educativa, desde la Escuela General Santander hasta la última escuela que tenemos en la Guajina, la Escuela Guajina. Y cuatro instituciones tecnológicas, que es la Escuela Militar de su Oficial en el Ejército, la Escuela Naval de Barranquilla de la Armada Nacional, la Escuela de Formación de Infantería de Marina en Covenio de la Armada Nacional y la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea. Hoy, de esas instituciones de educación superior, cuatro están acreditadas en alta calidad. Es la Escuela Militar de Cadetes del Ejército Nacional que fue acreditada el año pasado, la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla, la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea y la Dirección Nacional de Escuelas. Aquí hay en particular que las primeras instituciones que fueron acreditadas en alta calidad son las instituciones tecnológicas por encima de las otras instituciones. Eso es algo muy particular y que nos ha gustado hacer veces. Algo particular es por qué no se han acreditado las demás, porque no estamos trabajando con el concepto que tiene el Ministerio de Educación Nacional y es que el 25% de los programas acreditados ya uno se puede acreditado como institución educativa. La idea es que todos los programas deben estar acreditados en alta calidad. Para nosotros no hay programas récordes, el programa pobre síntesis. Uno se puede acreditar, todos se pueden acreditar y así hay que buscar la acreditación de la institución. Ese panorama de Colombia es de todas nuestras instituciones a lo largo y a lo largo del país, pero hay algo en particular. Hemos trabajado por la movilidad estudiantil y la movilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que cualquier estudiante hoy puede estar haciendo un curso en cualquiera o en cualquiera de las instituciones de las diferentes cosas. Antes éramos muy estrictos en la educación. Entonces yo formaba a nuestros paracaidistas con fuerza aérea, el ejército formaba a sus propios paracaidistas y hacía a sus propias escuelas. Hoy esas escuelas reciben a cualquiera de los miembros de cualquier institución y eso nos permite que tengamos, bueno, nos obliga, que tengamos estándares de calidad iguales y que los vehículos sean determinados y que le permita que cumpla la función de su fuerza como ese, a pesar de que cada fuerza tiene un rol diferente. Es muy diferente el rol de paracaidista de la fuerza aérea, porque el rol de paracaidista de la fuerza aérea es para poder eyectarse de una aeronave, de poder saltar y salvar a su tripulación, más el de paracaidista del ejército internacional puede llegar y hacer una infiltración o llegar a un punto determinado que no sirve el caso. Y nos quedan de esas 82, que son 15 instituciones de educación superior, son 67 instituciones de capacitación, instrucción y entrenamiento, que denominamos nosotros que hacen educación para el trabajo, a pesar de que las otras al menos salen. Pero esas son las escuelas, donde hablamos de las escuelas de paracaidismo, las escuelas de lanceros, las escuelas de buceo y otras escuelas de extinción de incendios aeronáuticos. Esas lo hacen, esas 67 escuelas. Bien. Y nuestros programas académicos, son 168 programas académicos de educación superior, desde técnico hasta maestría. 33 conforme registros de alta calidad, lo que permite que las instituciones han sido aplicadas y ya hoy nos damos el lujo de contacto con egresados del programa Serquilo Paga. Ya tenemos suboficiales, dos suboficiales que se graduaron. Este año se nos graduan otros tres. Serquilo Paga. Pero la idea es que estamos esperando que ya que arrancó el programa, ya arrancó la escuela militar de CAETES, ya empecemos en el año imprante o este año a recibir los primeros Serquilo Paga para oficiales en el Ejército Nacional. De eso, la educación para el trabajo es el corte negocio. Tenemos mal contados 4.500 programas entre cursos, diplomados, seminarios, talleres, es lo que fortalece el ejercicio militar y policial. Ese es el fuerte de nuestras instituciones educativas. Pero ¿cómo empezamos nosotros a realizar la gestión del conocimiento? Aquí era más difícil empezar a compartir cuáles eran nuestros desarrollos, nuestro ejercicio académico y empezamos nosotros a trabajar con todo el tema de cómo nos obligaron a trabajar la parte virtual. Cuando el conflicto se empieza a recrudecer hace, algunos dicen que hace 5, hace 10 años, hace como 20 años, nos obligan a que los cursos de ascenso se tienen que empezar a reducir. Específicamente la fuerza fue muy traumática porque los oficiales que iban a hacer el curso hacían un curso de nueve meses o de un año. Y el Estado no se podía dar el lujo de tener una persona, un piloto de un helicóptero, parado durante nueve meses o un año o solamente poniéndolo a hablar los viernes de semana. Entonces aquí es donde empezamos a abordar los modelos de la educación a distancia y empezamos con lo oficial. Entonces a nosotros nos acaba imprimir las cartillas a todos nuestros oficiales, enviárselas, pero aquí el tema del correo en Colombia ha sido también traumático. Entonces enviar los manuales o las cartillas hacia tres esquinas, hacia Leticia, hacia las zonas donde están nuestras unidades aéreas, pues era muy difícil. Y la gran ventaja es que nosotros teníamos aeronaves y podíamos llegarle con el documento. Era un documento físico. Y ya después de eso, pues empezamos con el medio digital. Yo creo que para algunos es reconocido ese símbolo, para los jóvenes como Laurita, que no sabe qué es ese símbolo, es un símbolo, para ella es una USB grande. Para nosotros lo que conocimos, pues eso era mucha tecnología, porque realmente yo me atreví a contar algo muy moderno, que era ese símbolo, ese símbolo de tres y medio, pero le enviáramos a ellos en distente de ocho pulgadas. Era el gran doble. Bueno, aquí Nicolás, yo le hablo de cinto un cuarto y no alcanzo a conocer el de ocho pulgadas, pero le enviáramos la información en ocho pulgadas. Y siempre teníamos problemas, porque algo que sí tenemos en la fuerza pública desde hace mucho tiempo que era el director de biblioteca. Y apenas le pasaban esa práctica, que era un imán, ya se perdían todos los contenidos y no acababa de volver a enviarlos. Eso era un problema. Yo creo que Martín me dice, sí, así nos pasaba. Pero entonces empezamos a abordar y ya les enviábamos a ellos el material digital. Ya nos dábamos el lujo de tener un digital y se los enviábamos por diskete. Ya cuando llegamos a la época moderna, nos llevábamos por este diskete. Y cuando empezamos a ver qué entró en el mundo de la multimedia, ya empezamos a mirar que podíamos enviar videos. Y ya no teníamos que estar escribiendo ese manual tan grande que se me quiera ir a grabar algo y poderlo colocar aquí, o graficarlo en multimedia. Entonces, cuando ya empezamos a abordar el tema de la multimedia, gracias a Dios no alcanzamos, empezamos a hacer el primer curso. Ahí es cuando alguien nos menciona que había plataformas virtuales. Y estamos hablando del año 99. O sea, cuando el internet aquí en Colombia era muy, muy pobre. Pero había una universidad en Manizales que manejaba el tema virtual. Y ellos lo trabajaban a través de una plataforma que se llamaba Learning Space en esa época de la compañía Lotos. Y ellos nos prestaron unas aulas. Claro, era dificilísimo la conexión del internet. Hoy estamos en la gloria y muchos peleamos porque el internet es malo, pero en esa época, en el 99, pues eso era bastante rudimentario. Pero ahí empezamos a crear nuestros propios cursos. El Ministerio de las Comunicaciones en esa época nos dio un recurso. Pudimos comprar nuestra propia plataforma, nuestro servidor, que era simplemente un PC con una pantalla y con una tarjeta de red. Y ahí empezamos a publicar nuestro contenido. Y empezamos. Pero también ahí empezamos a vivir el tema de las plataformas. Encontramos por casualidad WebCity. Nos metimos a esta plataforma. Y cuando ya estábamos bien juiciosos con la plataforma, desarrollando contenidos, montando aulas. A WebCity le digo, ¿por qué? Porque se encontró con un amigo Blambuá y se lo comió. Y entonces se comió a Blambuá. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Una plataforma recta, hermosa que teníamos nosotros y la cultura de nosotros siempre es agarrarnos a lo que funcione y nos salimos de ahí porque estamos cómodos. Ese estado de control es que tocó cambiar. ¿Qué nos tocó pasar? Desde el año 96 es empezar a buscar los mecanismos para pasar los contenidos y ese conocimiento, así que nos dañaron y lo perdieron. Y así fuimos trabajando. Pero ahí, esa es la experiencia de Fuerza Aérea. Aquí, ya para esta época, también empezamos a ver que las fuerzas, como Policía Nacional, también habían arrancado sus procesos de educación virtual. Pero lo más curioso es que cada escuela hacía lo suyo. Entonces, encontrábamos que una escuela trabajaba con Claroline. Otra escuela... Esa es una de nuestras escuelas de lo que les contaba a las 82 instituciones. Siguiente. Otra por allá trabajaba con Docker. Otra trabajaba con Google Docs. Y ahorita algunas terminaban de hacer ejercicio. Otras trabajaba con Google y otras trabajaba con Blackboard. Y nos tocó empezar a tomar la decisión de empezar a unificarlo. ¿Por qué? Porque es que nuestro estudiante que estaba en una escuela, estaba trabajando con Claroline, pasaba a otra escuela o estaba al tiempo en dos escuelas. Porque eso nos pasa a nosotros. Estamos haciendo un curso de ascenso, pero estoy haciendo un curso de inteligencia, estoy haciendo una maestría y está en el mismo sistema. Pero estar pasando de plataforma en plataforma era muy complejo. Porque aquí tomamos la decisión y afortunadamente, pues no hay mucho que estudiar cuando está en mano y cuando está alguien con la plata. Porque como esto es de recursos, casi ningún mundo tiene los recursos y todo el trabajo con plataformas gratis y sufre. Pero ¿qué dice el que sufre definitivamente? El estudiante. Entonces aquí nos dimos a la tarea de que todos ponernos de acuerdo y pon la plataforma que nos permitiera convivir a todos y nos dirigimos en esa plataforma. Y de ahí, ya cuando dijimos a veces que todos estuviéramos en una misma plataforma, todos estuviéramos en una misma carga de carga, todos estudiamos, ya empezamos a trabajar en la parte pedagógica. ¿Qué debe tener como mínimo un elemento o una asignatura que vaya a la plataforma? Eso mínimo es lo que se va concretando en cada una de las escuelas y que permita desarrollar, claro, teniendo el respeto por la autonomía universitaria, teniendo el respeto por la autonomía de cada una de las fuerzas y la cultura de cada una de las fuerzas. Y aquí ya nos dimos a la tarea de plantear una plataforma virtual para todos que permita un concepto de movilidad estudiantil y movilidad docente. Entonces un estudiante puede hoy estar en tres instituciones, cada institución tiene sus propias asignaturas, pero si él está en tres maestrías, pues tendrá el listado de las quince asignaturas que lo caben. Si está en alguna, si el Ministerio de Defensa Nacional crea un contenido de educación para el trabajo para todas las 421 personas, pues él también va a tener acceso. Pero que permita que todos estemos metidos en el mismo área. Pero que nos permita poder hacer gestión del conocimiento. Que eso era una de las cosas más graves que teníamos nosotros. Porque compartir un manual o publicar un manual en la fuerza pública era muy complicado. Porque hoy nos vamos a la tarea de los de doctrina, de sentarnos a sacar manual de operaciones militares juntas, pero cuando llegaba al área, llegaba al área con tres o cuatro años de retraso. O si el que llegaba era como si llegara con la palabra de Dios nuevo, porque llegaba allá y salía de las escuelas y llegaba con el manual porque no pudo conseguir. Y esa era la otra. Nosotros teníamos una imprenta que la imprenta no daba basta en la impresión de los manuales. Porque es que entregar el manual a cada uno de esos 400 mil o menos, dependiendo del perfil, pues era mucho el tiraje, pero adicionalmente no tenía la forma de distribución del material. Entonces, los únicos que tenían manuales eran los que venían a Bogotá, venían por acá a un chapinero, iban a sal de imprenta y compraban el manual, pero no había acuerdo. Cuando uno se graduaba de la escuela, a duras penales le entregaban tres o cuatro manuales. Era el reglamento uniforme, el reglamento orden cerrado, el disciplinario y el de la parte contra la pasión. Y eso era como que se entendía. Pero la parte de mi trabajo, de las operaciones conjuntas, las operaciones combinadas, eso usted mire y cada quien tenía que hacerse a su manual. Ya después con las tecnologías entramos a la mafia de Kennedy, a la mafia del PDF. Entonces, el que tenía el manual, pues lo escaneaba. Afortunadamente, los derechos de otros, pues entrepropiaban el ministerio. Entonces, pues no había ningún inconveniente, pero siempre era ese PDF arcaico y de la manera en que lo tuviera más actualizado. Con eso es que manejábamos nosotros la doctrina a nivel de nuestras escuelas. Y bueno, tampoco me voy a dar tanto la ropa. Hoy entiendo de unas universidades específicamente donde las escriba mi hija, que el profesor le dice, ahí les mando por correo todo el material que tienen que leer y ellos se lo parten. La institución que tiene una plataforma de comunicación y inclusive conocimiento, porque en una escuela ya son cosas curiosas. Es de las mejores universidades del país. Y empezamos, empezamos a trabajar el concepto de la creación de los objetos virtuales de aprendizaje. Y empezamos desde la construcción del documento, y me monto a manzales, cuando lo que hacía nuestro profesor... Gracias, mi mamá. Me está ayudando muy para ello. Entonces empezamos desde la construcción del objeto virtual de aprendizaje, que era simplemente el HTML que nos permitía ir al universario para realizar las palabras que estaban recertadas. Y ya empezamos aquí a trabajar el ejercicio de la creación más dinámica de las cosas. de pasar los manuales. Pasar manuales de un helicóptero donde la explicación de un instrumento se puede llevar perfectamente unas 10 horas. No sé si ustedes se acuerdan de los pilotos de las aeronías que tenían una maleta de visitador médico. Ese es uno de los argumentos más claros de la economía de la aviación. Quitarle los manuales a los pilotos. Eso es una carga. Entonces, multiplique esos manuales, esas maletas, de esos 5 tripulantes. Es una maleta de la mujer de uno. Es así. Y eso es economía. Pero quitarle esos manuales y ponérselos en una tableta, eso hace que le puedan decir a mi señora, que si no la puede, le va a decir, baje gratis y quedo contento con la heroína. Eso ha bajado los costos. Y así nos pasó a nosotros en toda la parte de creación de objetos visuales y de aprendizaje. Era estudiar con un manual. Y que había un solo manual. Era, por ejemplo, Pablo y Ana, me van a explicar mis compañeros de las otras fuerzas, pero uno siempre habla del ejemplo que más conoce. Y en la fuerza de ella, el manual de C-130, le tocaba cuidarlo, porque eso nos pasaba lo mismo que nos pasa en las bibliotecas. Cuando alguien encuentra el documento que requiere la fotocopia, la fotocopia ahora está dañada. Pues, ¿qué hacen? Se llevan la foto abajo. Y así a nosotros nos tocaba cuidar los manuales con mucho seno porque eran públicos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué nos vamos a hacer? Pues, sentarnos a todos en aulas a que se sentaran a estudiar los niños. Y hoy, ya después con la tecnología, pues nos dimos el lujo de poder pasar estos manuales y era graficarlos y era, este, esta, la impresión que había en esos manuales, si no se iba bien tecnóricamente, era impresora de matriz de punto. Bueno, algunos no conocen qué es eso. Pero poderla pasar, y los gráficos eran gráficos de mano, poderlos pasar a digital. Un manual, por ejemplo, por ahí, ya lo pasaron un manual del C-130 del avión nuestro. Nos demoramos cuatro años digitalizando y construyendo el manual. Hoy, tenemos la herramienta, está el manual a disposición de todos. Pero para eso, ¿para qué nos ha ayudado? Pues, para colocarle adicionalmente, crear un espacio de comunicación que se nos estaba perdiendo y se nos estaba creando en los salones. O no en los salones, perdón, en los corredores y en las cafeterías. Eso nos pasaba en Catán, ¿por qué? Porque con estas aeronaves, o con todas las aeronaves, específicamente las militares, siempre se presentan muchas novedades. ¿Por qué novedades? Porque la aeronave no tiene una ruta por aquí. Porque la aeronave siempre va para un sitio, y cuando va para un sitio, alguien lo llama y dice, no, vaya para el otro lado que lo requieren, deje allá esto, vaya. No, esa pista no está preparada y puede pasar algo. Cuando se atraviesa una vaca, se atraviesa un gato, aquí no puedo decir el gato, aquí, pero sé que unos queridos que se atraviesan en nuestras pistas no preparadas porque están entre la selva, y eso hace que el idiota haga un movimiento, y eso, eso, cuando se atraviesa una vaca, cuando se atraviesa un felino de esos, cuando se atraviesa un venado o que sea, hace que se convierta eso en una lección aprendida. ¿Y usted qué hizo? No, es que mire, me impuneteé. ¿Y usted qué hizo? Y esa lección aprendida quedaba en la cafetería, quedaba en el pasillo con los pilotos que yo encontraba. Es decir, yo bien me bajaba de vuelo, pero yo me venía y entonces llegaba a sentar a la cafetería, a nosotros le llamamos a nuestro militar, le llamamos la calle militar, la calle militar donde nos sentábamos a contar una de las experiencias, y ella, no, mire, que allá en la pista hay una cosa, se me apareció un venado y me impuneteé, le hice este viraje, me impuneteé, pero alcancé a sangre porque hice esto y esto. Y solamente lo hablaba con los tres pilotos que se habían impunitado. Y los demás pilotos y los que se estaban entrenando no conocían eso. O, no, en vuelo se me quedó el tren de aterrizaje y no bajó completamente. Y bajó solamente 45 grados y no los 90 grados. Y eso es un accidente fatal. ¿Y qué hizo? No, yo hice esto, subí, hice gravedad. ¿Qué tocó hacer? Pues eso quedaba dentro de la experticia de ellos y lo que se comunican. Pero a través de la plataforma, a través de este mecanismo de difusión de lecciones aprendidas que hicimos. No, usted llega y se baja el aeronave y si tiene alguna novedad, primero, se siente y hace el documento escrito, lección aprendida, le pasó esto, 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 y lo deja, te explico para que los expertos de lecciones aprendidas lo formen y empiecen a crear un paso de lecciones aprendidas. Pero, a su vez, se va a su curso, y usted también es estudiante, porque siempre los pilotos siempre tienen que estudiar antes de salir, y es que tienen que estar continuamente estudiando. Tienen que cargar la lección aprendida en el curso para que el instructor y todos los que están en ese curso sepan lo que está pasando. Entonces, en cada curso de vuelo, tanto Ejército, de Armada, de Guardia de la Universidad Nacional, tienen un aspecto que se llama lecciones aprendidas para que eso nos vaya permitiendo hacer los manuales de operación y poder actuar sin accidente. Ahí la aviación militar es de las, casi no tiene accidentes, los accidentes que uno ve es cuando se ponen en las demostraciones aéreas, ciertamente, más altamente, por la exigencia de los agentes, muchas veces. Y eso, pues, ya nos permitió crear objetos virtuales de aprendizaje y empezamos con una escala de objetos virtuales de aprendizaje. Yo siempre digo, cuando uno no duele recursos, que hace un, hace HTML y carga, carga los contenidos y el profesor carga los contenidos. Cuando ya tenemos recursos que algo sí, y por eso me parece muy, muy agradable estar aquí, porque el Ministerio de Estudio nos ha apoyado muchísimo para el desarrollo de nuestro, 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 nuestro proyecto de diario. Ya hoy nuestras escuelas tienen sus puntos de IBI digital plus. Entonces, allá tenemos una cámara, tenemos nuestra cabina de sonido. Entonces, cuando ya no tenemos ese recurso, el profesor pasa a esas escuelas y en esas escuelas hay clubes, y hay clubes que desarrollan objetos de la carrera de aprendizaje. Claro, ellos, los estudiantes, no son diseñadores institucionales, no son pedagogos. Ellos tienen conocimiento. Y eso nos permite que en un manual, que es básicamente, es traducir el manual a una parte gráfica, lo podemos desafiar. Cuando ya tenemos algo de recurso y podemos apalancar, entonces nos vamos a nuestras propias instituciones que tienen centros de creación de contenidos, como es la Policía Nacional que tiene un excelente centro de contenidos. Entonces, ahí les damos un recurso para que puedan contratar los instructores pedagógicos, o los asesores pedagógicos, o los diseñadores instruccionales, y ellos nos hacen un contenido mucho más profesional. Y cuando ya hay recurso, pues vamos a la institución educativa, y entonces a esta institución educativa como la Universidad Nacional. Voy a hablar de las que nos han desarrollado algo. La Universidad Nacional, o la Universidad de IBI digital, nos desarrollan el contenido mucho más profesional. Pero cuando ya hay recursos, ojalá el gobierno americano, ahí sí les pedimos que los desafíen con empresas que se dedican a eso, a hacer contenidos educativos. Pero con un fundamento en los contenidos, cuando hay recursos. Y es que, si vamos a desarrollar contenidos, sería una fuerza, pero para que le sirva a las demás fuerzas. No buscamos gastar el recurso para poner sola fuerza. Por ejemplo, los contenidos aeronáuticos los desarrollamos para que le sirva a todas las escuelas de aviación, y eso nos permite disminuir cursos. El curso de instrumentos que hacen en una escuela, lo hacen en todas las escuelas, porque en ningún contenido, lo tenemos que explicar algo. Con los estándares que tenemos, pues se le asigna cada escuela. Bien. Este, ya hemos utilizado dos conceptos. para las lecciones aprendidas. Una, la difusión de las lecciones aprendidas. Entonces, en la plataforma, tenemos un contenedor, que nos permite tener todos los reglamentos, todos los manuales, y todas las lecciones aprendidas que se van generando. Cada fuerza tiene un gestor, es el encargado, es el encargado de colocar esa doctrina, esas lecciones aprendidas, y fijarla cuando se desactualiza. O sea, solamente hay una entidad en cada fuerza, pues se encarga de esto. Segundo, la creación de la doctrina, y ese es un ejercicio mucho más estricto, y lo hacemos a través de las herramientas de wiki. Entonces, con un wiki, generamos unos gestores de doctrina, y a cada responsable de doctrina, en todas las unidades, se les pide a ellos que conformen un grupo, y se les pide que cada 15 días aporten un conocimiento. Y de ahí, generamos una pirámide, que viene con unos validadores de ese conocimiento, para que ellos vayan refinando la información, y que cuando lleve ya el gestor de doctrina, que es un técnico jefe, en nuestro caso, una fuerza, o un instructor, ese señor es el que varía el conocimiento, lo genera como conocimiento, y pasa a las llevaduras de doctrina, para que se desarrolle como un manual. Ese es el tema de gestión de doctrina que hacemos. Bien. Pero, el contenedor como tal, tiene una desventaja, y la desventaja del contenedor es que, es una carpeta, donde uno publica todos los manuales, todos los reglamentos, quiere decir que, si uno va a buscar, cuáles manuales dentro de su contenido, tiene derechos humanos, o habla de derechos humanos, no lo sabe. Entonces, yo no sé si es de exacto a él, tiene un capítulo sobre derechos humanos, debe tenerlo, pero no sé. Y así nos pasa en muchos de nuestros documentos, de la doctrina que hemos cargado. tenemos que buscar una manera de encontrar, esa información, de una manera alta. Pero también nos llenamos de un poco de cosas. Nos llenamos de las bibliotecas virtuales gratis, de las cuales uno tiene que identificar, y las universidades, o las instituciones que hacíamos. Pues dejamos una cantidad de links, y le decíamos, es este cielo, esta es la biblioteca nacional, esta es la biblioteca, y así todos los que tuvieran contenido digital, y los dejamos en una larga fila. Creo que ahí vamos a una larga fila que tenemos. Y ahí eran donde estaban todos los enlaces a cada uno. Pero adicionalmente a eso, teníamos las bases de datos documentales que compramos para darle el servicio a toda la población estudiantil. con una problemática, que cada fuerza compra su base de datos. Es decir, el ejército compra EPSCO, la Armada puede comprar el CEDER, la Fuerza Aérea compra NOVEL, por allá otra fuerza compra PROPEZ, o la parte jurídica. Pero cada uno es dueño de lo suyo. Aquí planteamos una política en el ministerio, es que cada fuerza que compre una base de datos debe estar puesta en la plataforma virtual. ¿Para qué? Si compró veinte mil licencias, son cuatrocientas cincuenta mil personas que están medidas en eso, y pueden utilizar perfectamente esas veinte mil licencias. Por lo general, la rata de consulta no son veinte mil al día, son mil. Eso nos permite, primero, economía de escala, y segundo, que todos tengamos acceso a todas las bases de datos. Entonces, teníamos tres fuentes de información. Una, nuestra doctrina, nuestros documentos, con nuestras tesis, nuestros trabajos de datos, con eso. Otra, los digitales que están en las bibliotecas libres, y otra, lo que estábamos contratando. Pero buscar en eso, ya después de que uno busca en tres bases de datos, ya uno se mueve el otro, porque cada uno no sabe buscar, de inmediato en la primera, le salen doscientos mil, doscientos mil referencias. Entonces, al mismo a la tarea, nos dimos a la tarea de conseguir un software que nos permitiera las tres cosas. Ah, pero me faltó una, que eran los documentos físicos de nuestras bibliotecas. Pero resulta que nosotros tenemos una escuela de posgrados, que solamente, la escuela de posgrados de la fuerza aérea, que solo tiene su biblioteca especializada en la parte aeronáutica. Tenemos una escuela de infantería, que su biblioteca está especializada en todo lo que es la parte de infantería en marina. Y tenemos una escuela, que se encarga de toda la parte de docenaocapilla, toda la parte de ingeniería naval, de la de Cartagena. Pero si yo llego a requerir algo desde mi fuerza o desde mi investigación, ¿qué está haciendo desde la escuela naval? Pues me toca irme a esta Cartagena. Y aquí no es como lo que nosotros creemos, que como son mi de cara, ellos se encuentran en un avión, y van a buscar a la mujer que se muestra en azul. No. Eso también es un problema de viaje, es un problema de permisos, es una cosa de ausencias, y uno llega allá, y no encuentra libro, a pesar que el libro está ahí. ¿Por qué? Porque estamos haciendo con medios físicos, con personas que hagan la búsqueda. Entonces nos dimos a la tarea de buscar un software que nos permitiera vincular todos estos elementos. Entonces hoy, ya esperamos que el fin de noviembre, que es la semana entrante, vamos a hacer entrega ya a toda la fuerza pública de todas sus bibliotecas sistematizadas. Que quiere decir que ya van a encontrar los mismos digitales, que va a tener un mostrador, o tiene un mostrador, que busca entre lo digital, entre lo físico, entre lo muestro, lo catalogado, entre lo comprado, y adicionalmente, entre lo que hemos desafiado nosotros en nuestra vida. Pero también con un valor agregado en eso de lo que compramos, que esa es una gran problemática que nos dimos cuenta, es que cuando uno tiene varias bases de datos, uno no sabe qué comprar. Cuando son facultades, la medicina sabe específicamente qué base de datos va a comprar. Pero cuando nosotros estamos manejando todas las áreas de conocimiento, y somos los que hacemos las compras centralizadas, no sabemos qué comprar porque hay que comprar todas las áreas. Dentro de esta herramienta, lo que hicimos fue buscar la manera que esa misma herramienta nos haga la revisión de todas las bases de datos, y nos revise qué estamos comprando repetitivamente. Para decirle al proveedor, no, yo ya compré esto allá, y entonces no me lo ven, o denme otra cosa. Eso es algo muy difícil de hacer, a no ser que me lo venga por otra cosa, pero eso es un caso particular. Entonces nos dimos a la tarea de eso, y hoy ya nuestros estudiantes se pueden dar el uso de hacer una consulta desde cualquier lugar del país, y encontrar el documento en donde sea física. Y de lo físico, que es lo más difícil, ya empezamos a hacer los convenios en términos militarios, y eso sí nos ha facilitado a nosotros el hecho de ser una organización militar. Y entonces, el caso del estudiante de Infantería de Marina, que necesitaba hacer un glosario de los términos militares, hay un solo libro de eso en Colombia, que lo publicó la Escuela Militar de Caetis, y está aquí en Bogotá, y el señor está en Covellas. Como él tenía que hacer el glosario de la parte naval, que necesitaba ese referente, y ese referente estaba físico. Se hizo el intercambio militario, y en el mundo nacional el muchacho tenía ese libro, y estaba en la Escuela de Infantería de Marina. Eso nos ha permitido mejorar el conocimiento, adicionalmente, creo que nos ha pasado, todos los que hemos estudiado en las universidades, nos ha pasado que hay muchísimos trabajos de grado, y los que llevan mucho tiempo como profesores, se dan cuenta que ese trabajo de grado, yo como yo lo vi hace cinco años, como que yo lo vi hace seis años. ¿Por qué? Porque no hay manera de sistematizar todo eso, y que me permita tener el referente que eso no sea copiado. Hoy, ya con este sistema, todos los trabajos de grado de todas las escuelas, están cargados y nos permite a nosotros, los que trabajamos en asesoría metálogica, pueden revisar ciertamente, que está haciendo ese muchacho, ya fue diseñado, fue desarrollado en el público, o se están tomando parámetros. Y lo otro, que es la gestión de las revistas indexadas, que es el famoso, los famosos bases de datos, donde se promueve la revista, donde se queda la revista, también está cargada en este sistema. Entonces, hoy, tenemos solamente una plataforma de educación virtual, que nos permite acceder a nuestros cursos, a objetos virtuales de aprendizaje, para la gestión del talento humano, o sea, para educación para el trabajo. Estamos hoy empezando a trabajar muchísimo con el tema de MOOCs, para que la persona escoja lo que tiene que trabajar para su desempeño laboral, y generarse ese conocimiento. Eso es lo que se dio con el tema del presidente. Hoy, después de la experiencia de tantos años, con nuestra base ha sido Blackboard, no quiere decir que esa sea la única, estamos buscando una nueva plataforma, que sean mucho más económicas, porque ya, con el apoyo de los gobiernos amigos, ya este recurso se está agotando, entonces ya estamos buscando otras plataformas, pero hoy tenemos, en esta plataforma, sesenta y ocho escuelas, sesenta y ocho escuelas, donde la plataforma solamente utilizamos cincuenta mil usuarios, es el que hace el curso, pero la plataforma nos permite, que tengamos trescientas cuatro mil personas, que pueden estar haciendo cursos como MOOCs, porque los MOOCs no se cuentan como usuarios, afortunadamente para nosotros, es decir que estas trescientas cuatro mil personas que están, incluidas en la plataforma hoy, ellos tienen acceso a todo lo que les he estado contando. Hoy tenemos diecinueve mil doscientas cincuenta y tres asignaturas, desarrolladas en todo el sistema educativo, asignaturas que tienen contenido, que tienen evaluación y que tienen tutorial. Trescientas cuatro, tres mil cuatrocientas cincuenta y siete, objetos virtuales de aprendizaje, que son diferentes a estas, o sea de estas asignaturas, tres mil cuatrocientas, tres mil cuatrocientas se comportan como ovas, porque tienen mecanismos de autoaprendizaje, porque tienen multimedia, porque tienen un contenido estructural, y que de aquí de estos estamos sacando cuáles, se están convirtiendo y se han convertido en MOOCs, porque estamos que todos sean autoaprendizados. Y pues hoy nos promueve dar el lujo de que toda la doctrina de la fuerza pública, los manuales, los reglamentos y las doctrinas aprendidas, están al servicio de la comunidad. Adicionalmente a eso, pues, esto nos ha permitido tenerlo referente a nivel regional. Hoy, en la parte de aviación, la región hace su curso de tierra, o su primer curso de vuelo lo hace en Colombia, en nuestra Escuela Alicóptero de la Fuerza Pública, pero antes lo que hacíamos es que teníamos también inconvenientes porque ellos llegaban acá y empezaban en la parte básica, y muchos de ellos se quedaban en la parte básica, que es la parte del conocimiento teórico y teño de la parte de aviación. Entonces, no aprobaban y nos tocaba retornarlos a su país. Ya hoy, a través de la plataforma, nos permite que ellos hagan lo que les llamamos nosotros el precursor, y ellos hacen toda su formación teórica en su país, y si la aprueban, lo recibimos aquí en Colombia. Y, pues, en eso solamente estamos hablando de aviación, pero también estamos hablando de todo lo que es los cursos de combate, todos los cursos de derechos humanos, las maestrías. Hoy tenemos en todas nuestras escuelas, tenemos oficiales que vienen a hacer cursos, los cursos de cuatro años, o sea, para volverse oficial, como si fuera un oficial de la fuerza de la fuerza de los militares, pero, sinceramente, tenemos muchos estudiantes que vienen a hacer sus maestrías o que vienen y terminan la maestría y se quedan como docentes militares en nuestras escuelas. Eso es lo que llamamos los agregados militares, que no solamente vienen a aprender, sino también a aprender. Y nuestro mapa general, nuestro mapa mental, con respecto a todo lo que tiene que ver, de ethics para la fuerza pública, para los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestro sistema educativo de las fuerzas armadas, es, primero, conectividad. Hoy tenemos la mayor parte de nuestras instituciones educativas conectadas a Renata. Eso nos ha permitido que el acceso a la información sea mucho más rápido, que las herramientas que trabajamos en ethics tengan la velocidad necesaria de acceso. Bases de datos documentales, desde las libres hasta las concharradas. Ese es un punto que siempre estamos evaluando y mirando a lo que podamos trabajar. Nuestro sistema de bibliotecas, que es nuestro pilar para la difusión y la doctrina. Nuestro ambiente virtual de aprendizaje que nos permite desarrollar la educación. Y nos permite también hacer el tema del acompañamiento al trabajo independiente del estudiante. Yo mismo era de los detractores de que en una escuela presencial donde el estudiante está todo el día a las 24 horas del día en la escuela, porque tiene que tener una plataforma virtual. Y es que en una escuela con la de Tolimaima, donde un estudiante tiene que estar pendiente de o imprimo y temo en sí, o con otro reposo, o con el mismo reposo, con promis refrigerio. La plataforma nos ha permitido que el estudiante se dedique a su alimentación y a su bienestar. Porque ninguna de las escuelas se permite que imprima, que haga un video, si no tiene que ser atractiva. Y eso también nos permite saber qué es lo que está desarrollando y qué es lo que está llevando el estudiante a nuestros estudiantes, con la claridad de que debe informarlo de acuerdo a lo que necesita cada una de las personas. Y, pues, en infraestructura, en la parte de TIP y todo eso podemos encontrar con el apoyo de TIP con los puntos de vida digital, que esto nos permite desarrollar muchos de los componentes que requiere la plataforma, y todo es dedicado a un sistema de información académica que nos permita llevar el control de todos los procesos educativos que se hacen en la institución. Es eso lo que tenía para contarles lo que somos nosotros, lo que estamos llevando en nuestro proceso de gestión de conocimiento, de virtualización de la fuerza cómica. Y que, pues, sabemos que tenemos estudiantes civiles también en nuestras instituciones y que también hacen gusto de todos nuestros recursos. Entonces, no sé si tienen... Ese me facilita el trabajo de esta universidad. Gracias. Le damos las gracias al señor coronel José Sarmiento de la Fuerza Aérea Colombiana. Y ahora vamos a pasar a nuestro tercer eje, que consiste en la analítica institucional. Un eje con el cual se busca que dentro de las entidades se implemente el análisis de datos y la información para la toma de decisiones efectivas y con criterio por parte de los tomadores de decisiones en las mismas. La metodología la recortamos como en las jornadas anteriores. Hay cuatro presentaciones magistrales, cada una de quince minutos, referentes a las experiencias que cada uno de los ejes generan un valor público. Y durante el refrigerio cada una de las personas que hacen parte del auditorio pueden escoger en cuál de los talleres quieren participar y profundizar en cada una de estas presentaciones. Los ejes que vamos a presentar en el día de hoy son los siguientes. Función pública tendrá a su cargo la experiencia de la analítica del FURAC, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística con su experiencia de recolección y análisis de datos, el Ministerio de Educación Nacional por medio de su estrategia de repórtate y Ecopetrol a través de la formulación de indicadores de gestión del conocimiento. Para iniciar este tercer eje del día de hoy le damos la palabra a Diego Beltrán, el Director de Gestión del Conocimiento de Función Pública. Muchas gracias. Bueno. ¿Quiénes estuvieron ayer? Muy bien. ¿Quiénes llegan hoy? Bueno, para recordar rápidamente, vamos a hacer este pequeño llamado a las neuronas, diciendo que esto se marca en el modelo integrado de operación y gestión. Ya vamos por el tercer eje, muy bien, que es analítica institucional. Todos estamos produciendo muchos datos y ya empezamos a profundizar en estos datos y a manipularlos de tal manera que nos permitan tener un análisis un poco más profundo para nuestro proceso de toma de decisión. De esto se trata este eje que vamos a ver hoy con las cuatro presentaciones. Entonces, digamos, lo que encontramos en este tema de analítica institucional, se requiere básicamente de la identificación y organización de los datos que tenemos en todas nuestras entidades. Hacer esos datos, una analisis de esos datos a través de caracterización de los grupos de valor, toma de decisiones, a partir de la evidencia. En realidad, nosotros, particularmente, pues tenemos unos sistemas que nos permiten revisar nuestra política pública, a cargo de recursos públicos. Y una es... ¿Alguien conoce el Tijero? ¿Alguien ha sufrido el Tijero? Ah, ahora sí. Bueno, ya estamos en medio, ya estamos. Vamos a sacar una segunda versión del Tijero. Bueno, digamos, haciendo un poco lo que siempre tenemos que hacer, y es analizar cómo se comportan las herramientas y los instrumentos que aplicamos, y hacerlo cada vez más amigable y saludable. Así que hemos tomado, como decía el profesor muy bien, unas direcciones aprendidas alrededor del Tijero, y estamos implementando unas nuevas, unas modificaciones, digamos, al Tijero, que van a permitir que el próximo año, cuando les pregunte, ¿Quién conoce el Tijero? Todo el mundo diga, ¡Yo! Bueno, tenemos obviamente el FURAC, que ya ahora vamos a tener una presentación sobre el FURAC, bastante interesante. Y bueno, todo el tema de la virtualización de datos, pues ayer veíamos una experiencia con el DANE muy interesante sobre los mapas de calor, porque obviamente las matrices de datos frías, pues así estén organizadas por años, etc., pues eventualmente uno se tarda en analizar las cifras, se puede tardar un poco en identificar que hay unas ciertas espacionalidades y demás, pero con los mapas de calor, uno no puede identificar fácilmente esas estacionalidades. Y con otro tipo de visualizaciones, nosotros aquí tenemos un TRIMAP, no sé por qué se llama así, ¿Por qué se llama TRIMAP? ¿Por qué es un árbol? Ok, es una cosa conceptual, un árbol conceptual. Pero bueno, ese es el tamaño, el tamaño del Estado en persona, digamos, de forma ejecutiva de nivel nacional. Entonces, aquí vemos, bueno, con los datos que nos presenta el Coronel, hay una pequeña... Aquí tenemos más o menos 460 mil sectores de defensa, 332 sectores de educación, y el resto. Eso ya le permite dar una dimensión, ¿Cierto? Sin embargo, sabemos que aquí hay cosas que, si sacamos por ejemplo personal uniformado y docentes, entonces, está como si no más el distinto. ¿Cierto? Obviamente aquí está defensa, pero ya solo, digamos, personal civil. Y aquí hay otros dos que están muy grandes, ¿No? Justicia y Hacienda. Pero ahí sabemos también que hay otras entidades, en particular, esto es sectorial. Hay otras entidades en estos sectores que causan esa distorsión. Y aquí arriba, ¿Cuál puede ser? Sí, bien. Gracias. Clipete. Y en Hacienda... ... Exactamente. Bueno, ese tipo de visualizaciones y demás, son los que hacen parte de este eje de analítica que vamos a estar viendo hoy, y que seguramente pues vamos a encontrar, digamos, muy interesante. Buenas tardes. Bueno, se va a empezar una pequeña reflexión. ¿Para qué existen las entidades públicas? ¿Cuál es su razón de ser? Yo creo que podríamos resumir la respuesta en las siguientes tres razones. Existen o para satisfacer una necesidad, para resolver un problema o para garantizar un derecho. En estas tres razones podemos enmarcar la razón de ser de cualquier entidad pública. Y partiendo de este hecho, es claro que todas las entidades públicas, directa o indirectamente, afectan en alguna medida al bienestar de los ciudadanos. Y como lo presento a continuación, en esto se ha basado curados y por supuesto el modelo integrado de planeación y gestión en UPG. Recordemos rápidamente la estructura de UPG. En primer lugar tenemos la institucionalidad, definida como un conjunto de instancias que definen las reglas y las políticas que permiten que UPG funcione y logre sus objetivos. Luego tenemos la operación de UPG. Aquí básicamente se establece que el punto de partida de cualquier entidad pública son las necesidades y problemas que debe resolver, para luego concentrar toda su operación y generar productos, bienes o servicios que resuelvan esas necesidades. Y a todo este fenómeno es a lo que llamamos valor público. Y finalmente tenemos la medición de UPG. Aquí nos vamos a concentrar durante toda la presentación, pero en términos generales, como lo representa la figura, lo que medimos es cómo opera UPG en cada entidad. En última instancia, ¿qué buscamos con UPG? ¿Cuál es ese gran propósito que perseguimos? Yo lo resumo en incrementar el nivel de bienestar de la población en cada región del país. Eso es lo que perseguimos, ese es el gran propósito. Esto se deduce del hecho de que si cada entidad trabaja bajo el enfoque de UPG, más problemas y más necesidades serán resueltas. Y como consecuencia, la población gozará de un nivel más alto de bienestar. Lo que naturalmente se verá reflejado en los diferentes indicadores de bienestar, como de felicidad, de pobreza, de desigualdad y demás. Tomemos por ejemplo el índice de desarrollo humano. Este es un índice sintético elaborado por el PNUD, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y mide los logros medios obtenidos en tres dimensiones fundamentales del desarrollo humano. Salud, educación y riqueza. En términos generales, un valor más alto del IDH se puede interpretar como mayor esperanza de vida, o una tasa de alfabetización más alta, o un incremento de PIB per cap, o una combinación de alguna de estas tres cosas. Entonces, la gráfica presenta la evolución de este índice para Colombia durante los últimos años. Aplicando el propósito, el gran propósito de UPG, en este caso, por ejemplo, sería contribuir a lograr un comportamiento como este. Pero como todos lo sabemos y como es natural, existen muchos posibles comportamientos, y algunos claramente con mayor probabilidad. La cuestión aquí es cómo podemos acercarnos al comportamiento que queremos, al comportamiento deseado, por lo menos cómo podemos aumentar la probabilidad. Y lo que quiero plantear aquí, en primera instancia, es que al final de cuentas, la respuesta a esta pregunta está determinada en gran medida por las decisiones que tomamos las entidades públicas. Cada día en nuestras entidades nos enfrentamos a la toma de decisiones de todo tipo, de mayor o menor responsabilidad, de alta o baja complejidad, pero que de cualquier manera son decisiones que van marcando un camino, el camino a seguir para alcanzar los objetivos que esperamos. Este es el verdadero poder de las decisiones. Siguiendo esta lógica, lo que deberíamos resolver entonces es cómo decidir ante un escenario de múltiples alternativas y cómo podríamos elegir la decisión más, la alternativa más eficiente, la que nos permite alcanzar nuestro objetivo con el mínimo de recursos. Y aquí es donde los datos, y especialmente el análisis de los datos, juegan un papel fundamental, que como vamos a ver, y con el tratamiento adecuado puede convertirse en una muy poderosa herramienta para mejorar la toma de decisiones. Este es precisamente el propósito de mi PG, capturar los datos necesarios, transformarlos en información útil y finalmente en acciones concretas. Tomar decisiones sin información o lo que podría ser aún peor con información de baja calidad, claramente puede traer graves consecuencias y peores en un contexto como el nuestro. Para ilustrarlo, permítanme presentar un muy evidente ejemplo, pero interesante, importante para ilustrar el tema. Y es el caso del escenario más así, en el que tendríamos que elegir entre dos alternativas posibles. Decidir sin información es equivalente a obtener cara en un lanzamiento de una moneda. Y si consideramos un escenario con más alternativas y sin información, la probabilidad de elegir o de decidir correctamente se deteriora, y se deteriora aún más cuando la tomamos con base en información de baja calidad. El punto con este ejemplo es que no basta tomar decisiones a partir de información, sino que debemos asegurar la calidad de la información. El éxito de la toma de decisiones basado en datos depende de la calidad de la fuente, de la calidad del análisis y del uso que le tenemos a la información que generamos a partir de este análisis. Y por esas razones que hemos venido trabajando en aumentar la calidad de todo el proceso de medición, con las diez entidades líderes de política del modelo integrado de planeación y gestión. Veamos en qué consiste exactamente el análisis de datos y cómo funciona nuestro caso. Según Marcia y Rosman, dos importantes investigadoras en este campo, podemos entender el análisis de datos como el proceso de llevar orden, estructura y significado a la masa de datos recopilados. Y complemento con otra definición interesante, procedida por el profesor holandés, semana de él. El análisis de datos es una actividad estratégica que debe ser planeada de antemano. Adicional a esto, vale la pena señalar que el análisis de datos tiene múltiples facetas y enfoques. Y abarcan una variedad o una serie de técnicas cuya utilidad depende del problema particular que estemos analizando. Partiendo de estas definiciones y de lo presentado hasta el momento, veamos ahora cómo funciona exactamente nuestro proceso. Este es el proceso de cuatro etapas que hemos diseñado para la implementación de la medición de MPG, que como se puede observar, no es muy diferente al proceso tradicional. Lo describo de manera general. A través del FURAC-2, capturamos los datos necesarios para estimar una medida de desempeño para cada entidad. Estos datos son transformados a través de una serie de técnicas, entre las que vale la pena destacar el modelo de respuesta agradable en las viñetas de anclaje. Y como resultado, tenemos el índice sistémico de desempeño institucional, el ISTE. Y los informes de resultados. Con base en esto, lo que sigue, se puede dividir o se puede arrupar en dos cosas. La primera es para las entidades miembros del Consejo de Gestión y Desempeño. Y está orientada más a la definición de estrategias de acompañamiento a las entidades y a la formulación o reformulación de políticas. Y en segunda instancia, todas las entidades a que son objeto de evaluación nacionales y territoriales podrán definir sus planes de acción con base en estos resultados. ¿Qué es el FURACLOS? Entonces, el FURACLOS es la fuente de nuestro proceso. Es un instrumento de captura de datos. ¿Qué tipo de datos? Tenemos datos sobre 16 políticas de gestión y desempeño institucional a cargo de las 10 entidades líderes de política. Y recordemos aquí que antes muchas de estas políticas eran evaluadas a través de instrumentos diferentes. Por ejemplo, el control interno. Así que la simplificación de reportes es otro beneficio del FURACLOS. Vale la pena destacar aquí también que si sumamos los instrumentos que anteriormente evaluaban estas 16 políticas, obtenemos alrededor de 700 preguntas. Como resultado del análisis realizado para mejorar la calidad de este instrumento, tenemos dos grandes componentes del FURACLOS. Uno tiene que ver con un conjunto de preguntas de percepción que será aplicada, o en este momento se está aplicando, a una muestra representativa de personas en cada entidad. Y este es un cuestionario de 50 preguntas que toma alrededor de 15 minutos. Y el segundo componente es un conjunto de preguntas de evidencias aplicadas a los responsables al interior de cada entidad. Y como su nombre lo indica, son preguntas que deben ser evidenciadas de alguna manera. No sé si aquí alguien ha recibido la primera encuesta, la de percepción. Son varios, pues de esos se trata, son oportunos. Bueno, la siguiente etapa. Bueno, esta es la etapa de transformación de los datos capturados. Por tiempo, solo alcanzo a presentar brevemente la técnica de viñetas de anclaje. Y esta es una técnica aplicada solamente a la encuesta de percepción. Consideremos un ejemplo para entenderlo. Si quisiéramos evaluar la calidad del audio de este auditorio, es razonable preguntar a todos los que estamos aquí nuestra opinión. ¿Por qué? Pues porque estamos aquí y lógicamente podríamos explicar o aportar información valiosa para construir un diagnóstico sobre la calidad de la información. Resulta que algunos podríamos coincidir, pero otros seguramente tendríamos respuestas diferentes. Y eso se debe, entre otros factores, a que cada uno de nosotros tiene conocimientos diferentes sobre el tema. Criterio diferente, ubicación diferente, estado de ánimo diferente y algunos son más extremos que otros. Todos estos factores que acabo de mencionar, inciden en el diagnóstico que podamos construir sobre la calidad del audio y del auditorio. Y el problema es que el poder puede alejarnos de la realidad. Para este tipo de problemas es que utilizamos las viñetas de anclaje. Nos permiten controlar todos estos factores y obtener diagnósticos más precisos. Las dos etapas finales de este proceso van a ser desarrolladas en el taller que está programado después del break. Finalmente, lo que yo quisiera concluir es que la recompensa de todo este proceso es lograr transformar datos en acciones con las que podemos mejorar la gestión pública. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Arrington. Y ahora le vamos a dar la palabra a Oscar Guerra. Él es el jefe del Centro de Estrategias de Aprendizaje del Ecopetrol. Es el responsable de liderar, consolidar y asegurar el modelo de aprendizaje y desarrollo del Ecopetrol, así como el modelo de gestión del conocimiento, los cuales permiten lograr los objetivos estratégicos empresariales, operar con excelencia, mejorar la productividad y lograr el desarrollo integral y la proyección de los colaboradores en Ecopetrol. Entonces le damos la palabra a Oscar Guerra, de Ecopetrol. Gracias. Hola. Bueno, muy buenos días. Bueno, antes que nada, dar las gracias a... Dar las gracias a los organizadores por la invitación. Como le dijeron, mi nombre es Oscar Guerra. Y básicamente yo lo que les quiero contar en estos 15 minutos es nuestra experiencia alrededor del tema de indicadores en programas de gestión de conocimiento. Esto es importante porque el foco del evento es gestión de conocimiento y creo que para todos es sabido que siempre nos exigen y nos piden cómo monitoreamos los temas de gestión de conocimiento en nuestras organizaciones, cómo empezamos a medir resultados y cómo también empezamos a medir impacto y beneficio. Siguiente, por favor. Dale, siguiente, por favor. La agenda que yo voy a manejar, voy a presentar rápidamente pues una presentación institucional que no me va a demorar más de dos minutos y el resto de la presentación será hablando sobre el tema de indicadores. Siguiente. Pues, creo que todos lo saben, Ecopetrol es la empresa del sector y la gas más grande del país. Somos la cuarta en América Latina, después de Petrobras, PDVSA, Pemex y Ecopetrol. Tenemos operaciones en todo lo que es la cadena de valor del sector de petróleo y gas, desde la exploración que es encontrar el crudo y el gas, la producción que es sacarlo y extraerlo de su suelo, el transporte que es llevarlo desde los campos de producción hasta nuestras refinerías o los campos, vamos a los sitios de comercialización. Refinación que, como ya lo dije, es todos los procesos químicos con los cuales generamos mayor valor agregado que es la comercialización de todos los productos a nivel nacional e internacional y también contamos con un centro de investigación y desarrollo que es el Instituto Colombiano del Petróleo, que se encuentra en la ciudad de Piedecueta, en Santander. Adicionalmente, pues tenemos una serie de procesos habilitadores, por así decirlo, pero podríamos decir que estos son nuestros procesos. Como grupo empresarial, tenemos operaciones en Colombia, Perú, Brasil, el Golfo de México. Como grupo empresarial son más de 30 empresas. Aquí ustedes pueden ver algunas de ellas. Y pues en Ecopetrol, como Ecopetrol S.A., somos alrededor de 9.500 colaboradores directos, más de 20.000 colaboradores indirectos, lo cual hace que la planta total de Ecopetrol tengamos alrededor de 30.000 trabajados. Por lo tanto, pues el tema de gestión de conocimiento pues es muy importante para nosotros. Indicadores de gestión de conocimiento. Bueno, voy a entrar en materia. Nosotros en Ecopetrol venimos trabajando de forma estructurada, llamémoslo así, la gestión de conocimiento desde el 2003, desde el 2004, hace 13 años. Y desde hace 13 años, pues venimos generando y monitoreando indicadores de gestión de conocimiento. Una premisa que a mí siempre me gusta poner de base es esta que aparece acá, y es esto. Es porque en duda de la importancia del conocimiento es porque nunca ha sentido el impacto de la ignorancia. Y esto es muy importante porque muchas veces nos cuestionan, oiga, ¿cuál es el beneficio de trabajar la gestión de conocimiento? Y pues el beneficio es esto. Es decir, dígame, ¿qué puede hacer ustedes en conocimiento? Y la respuesta es nada, ¿cierto? Dígame, ¿cuáles son las consecuencias de que el conocimiento, o las habilidades, o las competencias que tenga una persona para desarrollar su trabajo o no lo haga, pues las consecuencias son innumerables. Van desde la muerte hasta consecuencias materiales, pasando por el medio ambiente y cosas así. Entonces, es muy importante que cuando nosotros nos cuestionen por trabajar los temas de gestión de conocimiento, más allá de que nos podamos valorar en el impacto, es cuestionarnos de, oiga, ¿qué pasa si el conocimiento que tiene una organización? ¿Qué significa eso? Que si mi organización va a empezar a trabajar temas de manera estructurada en gestión de conocimiento, créanme, por favor, que yo no voy a poder evidenciar indicadores de impacto y beneficio económico de manera inmediata. Y esa es una realidad. Porque yo no puedo entrar a decir, oiga, el impacto por las iniciativas de gestión de conocimiento que estoy generando son tantos billones de dólares, tantos millones de pesos, tantas mejoras en los procesos operativos. Y eso es una cosa que es muy importante porque normalmente también en los programas de gestión de conocimiento lo primero que nos dicen es, bueno, ¿cuál va a ser el retorno a la inversión que voy a tener de eso? Y la respuesta, se los digo, es, a corto plazo, ninguna. Si ustedes quieren mirarlo económicamente, a corto plazo es ninguna. Otra cosa es que si yo voy a comprar tecnología para manejo de información, sí puedo hacer cálculos de esos beneficios. Cierto, por ahorro de tiempo de las personas en búsqueda de la información, que eso sí es indudable, pero por programas como lecciones aprendidas, programas de comunidades de práctica, cartogramas de compartir mejores prácticas, va a ser muy difícil evidenciarlo a corto plazo. Lo que sí es importante es que sí existen indicadores que yo puedo empezar a monitorear. Esta información yo no me la inventé. Y es lo primero que les quiero decir. Esta información, y yo les puse porque no la tengo referenciada, es adaptada del Centro Americano de Productividad y Calidad, el American Productivity Quality Center, la APQC por las cifras en inglés. Y básicamente lo que nos dice esta información es, miren, los primeros indicadores que usted va a poder monitorear son indicadores de adopción y participación. Luego, a medida que vamos madurando en la gestión de conocimiento de una organización, voy a empezar a medir indicadores de compromiso y satisfacción. Posteriormente, con indicadores de aportes reales en la operación. Y finalmente, sí voy a poder empezar a evidenciar indicadores de valor y beneficios económicos. Si ustedes se dan cuenta el recorrido, es que empiezo por adopción y participación. Y lo último que llevo a medir es valor y beneficio. Y eso es importante tener en cuenta. Por lo tanto, cuando nosotros nos piden que evidenciemos este valor desde un comienzo, pues lo primero que tendremos que decir es, no, el elefante se come a pedazos, como usted dice por ahí, y tendremos que recorrer un camino para llegar, poder tener un nivel de madurez suficiente donde yo pueda evidenciar que realmente hay un beneficio económico generado por las iniciativas que estoy generando en gestión de conocimiento. Entonces, aquí lo que yo voy a presentar es indicadores sugeridos en cada uno de esos elementos. Para que ustedes los conozcan. Entonces, indicadores de adopción y participación. Hay diferentes tipos de indicadores, desde los más sencillos, que son los cumplimientos del plan de trabajo. O como se diría en inglés, los Minds, todo el cumplimiento de los hijos. Este es un indicador básico que se debe tener siempre cuando yo comienzo un programa de gestión de conocimiento. Y de ahí en adelante, como lo dice su nombre, son indicadores de participación. Participación como qué? Número de actividades de gestión de conocimiento realizadas. Y es que yo estoy hablando de que, para mí la gestión de conocimiento se enfoca en realizar talleres, en realizar ejercicios de lecciones aprendidas, en realizar reuniones de expertos, en realizar comunidades de práctica, lo demás. Aquí lo aparece. Número de actividades realizadas, número de documentos cargados, número de lecciones aprendidas cargadas, número de blogs generados, número de discusiones generadas. Nuestro coronel nos decía lecciones aprendidas. Entonces, seguramente el indicador de cuántas lecciones aprendidas yo estoy generando por año, por mes, es un muy buen indicador para saber cómo estoy generando la cultura de lecciones aprendidas. ¿Cierto? Porque si mi problema es que yo no comparto los aprendizajes que estoy teniendo, como nos lo mostraba el coronel, cuando los aviones aterrizan, o despegan, o en las diferentes circunstancias, lo primero que necesito generar es la cultura que la gente lo haga y lo documenta. ¿Cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que empezar a monitorear es esto. ¿Cuál es el número de lecciones aprendidas o de actividades que estoy generando? Número de participantes también en los diferentes eventos que se están monitoreando. Entonces, seguramente para los organizadores del segundo encuentro de gestión de conocimiento será un indicador muy interesante saber, oiga, ¿cuál fue el porcentaje de aumento o de crecimiento o de decrecimiento que tuvimos frente al primer evento de gestión de conocimiento? ¿Cuáles fueron las causas que motivaron ese porcentaje de crecimiento o de decrecimiento? ¿Cierto? Número de nuevos participantes por día, mes, año, aquí estoy refiriéndome a participantes en temas de comunidades de práctica, por ejemplo, donde es muy importante saber cuántas personas se están vinculando día a día, si es así, o mes a mes, o año tras año, en las comunidades de práctica, en los grupos de aprendizaje que yo tengo. ¿Cierto? Número de participantes usando métodos o herramientas de gestión de conocimiento, es decir, cuántas personas realmente buscan la información y número total de participantes en el programa de gestión de conocimiento. Aquí ustedes pueden generar todas las variaciones que quieran, número de participantes por total de trabajadores de la organización, por grupo base que yo tenga, por público objetivo que yo estoy pensando, estoy focalizándome en pilotos, pero el mensaje es este, los primeros indicadores que yo voy a tener son indicadores de participación de ad hoc. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que empezar a monitorear es cultura, que la gente haga lo que yo quiero que sea. ¿Cierto? El siguiente indicador, los siguientes indicadores ya son indicadores de compromiso y satisfacción, es decir, oiga, ¿qué tan útil está siendo esto para la gente? Porque al final la gestión de conocimiento se hace en la gente y no se da en las bases de información. ¿Cierto? O sea, es en la gente. Entonces es importante saber, oiga, ¿cuál es la satisfacción de la gente de manera, su objetivo, frente al programa de gestión de conocimiento? ¿Cierto? Obviamente más adelante voy a hacer evaluaciones cualitativas o más objetivas sobre si esto está realmente siendo efectivo o no, lo vamos a ver más adelante. Satisfacción con las herramientas y mecanismos de gestión de conocimiento que yo estoy utilizando, es decir, si yo estoy aplicando metodologías de lecciones aprendidas, vuelvo a decir, de comunidades de práctica, de WordCafés, desde Open Space Technologies y diferentes herramientas que existen, es saber, oiga, ¿qué tan bueno ha sido la aplicación de esto para el público que yo estoy utilizando? Otros indicadores aquí, que ya empezamos a monitorear, llamémoslo así, son indicadores de usabilidad de las herramientas que yo tengo, es decir, ¿cuántas fueron las descargas de lecciones aprendidas que yo tuve, cuáles fueron las consultas de las lecciones aprendidas? Una cosa es que yo cargué lecciones aprendidas, pero otra cosa es si mi sistema, eso no es un sistema pull, sino push, oiga, ¿cuánta gente realmente está consultando las lecciones aprendidas y está entrando a la base de las lecciones aprendidas? ¿Cuánta gente está visitando los blogs o los foros de discusión que yo estoy generando en las comunidades de práctica? ¿Cuántas participaciones hay allí? ¿Cierto? Evaluación cualitativa de los comportamientos de gestión de conocimiento en toda la fuerza de trabajo en la organización, evaluación cualitativa de comportamientos de gestión de conocimiento dentro de las poblaciones, de los comportamientos de gestión de conocimiento en los líderes y, repito, uso efectivo de herramientas. Luego, hablar un poco sobre lo que es aportes, entonces aquí es importante ya empezar a mirar realmente, oiga, ¿cómo es lo que yo estoy generando? ¿Cómo es lo que la gente está consultando? ¿Realmente está siendo implementada? ¿Sí? Es decir, oiga, si generé lecciones aprendidas, ¿cuántas de esas lecciones aprendidas realmente implementé? Porque la lección aprendida no se hace solamente para socializar, es para que el piloto cuando, como lo decía el coronel, se enfrente a, nuevamente, la vaca o el felino que se le atraviese en la pista, reaccione como lo dice la lección aprendida, ¿cierto? Porque si no lo hace, pues realmente la lección aprendida no está siendo útil. ¿Sí? Que si yo generé documentos, los documentos que generé en los sistemas de gestión de conocimiento se estén utilizando. Si yo generé foros de discusión o buenas prácticas en mis comunidades de práctica, esas comunidades, esas buenas prácticas o documentos se estén utilizando en mis procesos. Entonces, al final, realmente, yo lo que busco aquí es, oiga, número de implementaciones de lecciones aprendidas, documentos, mejores prácticas, estándares que están desarrollando, se están siendo utilizados, se están siendo aplicados. Número de buenas prácticas que he venido, si han venido siendo replicados y porcentaje de, llámese, lecciones aprendidas, documentos, mejores prácticas, lo que sea, que generan cambios en los procedimientos o operaciones de mi organización. Una cosa es que yo genero una lección aprendida para un momento puntual, frente a un incidente puntual, lo cual es totalmente válido, pero otra cosa es saber si eso que yo estoy generando realmente está impactando o está cambiando todos los procesos, o algunos procesos de mi operación. Es importante monitorearlo para saber si esto realmente está generando valor en la organización. Entonces, aquí ya empezamos a mirar realmente cuáles son los aportes que esas herramientas que la gente está utilizando, que se siente satisfecha o no realmente, cuál es como, acá no estamos hablando de impacto, sino la aplicación, por así decirlo, de esas herramientas en las operaciones, y ya como aplicación los estoy utilizando. Y finalmente, pues, si yo ya sé cómo eso se está aplicando y se está utilizando, va a ser mucho más sencillo, no digo que fácil, pero sí va a ser mucho más sencillo poder monetizar, ¿cierto? Eso que estoy haciendo. Entonces, aquí yo ya puedo empezar realmente a medir, oiga, cuáles son los beneficios económicos que yo estoy generando por un programa de lecciones aprendidas en la organización, bien sea como disminución de costos, o, ¿cierto? Disminución o ahorro de costos o aumentos de productividad. Eso se puede, ya empezar a continuar. ¿Cierto? Reducciones de tiempo en operaciones que redundan en costos, aumento de productividad. ¿Cierto? Total de costo del programa de gestión de conocimiento o de las herramientas frente a los beneficios generados. Aquí yo ya me puedo realmente empezar a calcular cuál ha sido mi retorno a la inversión y obviamente también reducción de curvas de aprendizaje. ¿Cierto? Es donde al final, como lo mostraba nuestro coronel, empieza a redundar todo ejercicio de gestión de conocimiento. ¿Cómo yo empiezo a reducir las curvas de aprendizaje de las personas y lo que antes se demoraba un año y medio, dos años, hoy ya lo puedo hacer en nueve meses, ocho meses debido a las herramientas que yo estoy implementando. ¿Cierto? Entonces, al final, como les decía, tenemos una serie de indicadores, seguramente hay muchos más que ustedes los podrán encontrar en la literatura. ¿Cierto? Pero el mensaje que yo les quiero dejar es eso. Los indicadores, en los indicadores en gestión de conocimiento vamos a evolucionar. ¿Ok? No podemos llegar a medir de una vez valor y beneficio, ¿sí? Como una meta contundente si yo no he vivido este proceso. Eso no significa, ojo con esto, que yo no monitoree lo que nosotros llamamos las historias de éxito. Es decir, los casos donde se aplica una metodología de gestión de conocimiento y el mismo caso de negocio per se se puede evidenciar, oiga, un beneficio de tanto sabor. Les voy a poner un caso concreto. Nosotros en Ecopetrol aplicamos, tenemos las metodologías de lecciones aprendidas y nuestro sistema de lecciones aprendidas estandarizado, inmerso en nuestros procesos, pero en el 2007, apenas llevamos tres años trabajando en el 2007, una líder de perforación en la región de Ecopetrol, utilizó las lecciones aprendidas, como lo dice el proceso, de los dos pozos anteriores que se habían perforado, la perforación de su pozo, y logró ahorrar tres millones de dólares. ¿Por qué? Porque al aplicar esas lecciones aprendidas redujo el tiempo de perforación de 28 días a 20 y 21 días. Ella documentó eso y nos llamó y nos dijo, mire, yo implementé estas lecciones aprendidas, yo obtuve este beneficio, pero no es que haya sido un beneficio planeado de la gestión de conocimiento. Es un caso de éxito, donde yo utilizo unas lecciones aprendidas y como resultado de ese caso de esa implementación genera ese. Entonces el mensaje también es ese, ojo a monitorear esas historias de éxito, porque esas historias de éxito siempre están presentes, siempre se están dando. Seguramente el coronel nos puede contar historias de éxito de, oiga, el piloto que leyó la lección aprendida y reaccionó de la misma manera como decía la lección aprendida o no reaccionó de la misma manera como decía la lección aprendida porque hay cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Y de esa manera, primero, salvó su bebida, la de su equipo y también salvó pues la infraestructura, en este caso, la bióloga. Pero esas son historias de éxito. No necesariamente yo puedo decir, cuando empiezo a generar el programa de lecciones aprendidas que voy a obtener un ahorro de 25 millones de dólares, de 25 millones de pesos, porque no es fácil. Eso lo voy a obtener después de mucho tiempo de haber levantado la información. Otro mensaje que también les quiero dar es que una cosa es que yo no pueda calcular de primerazo, por así decirlo, este beneficio, pero uno sí siempre se debe hacer una pregunta cuando trabaja cualquier iniciativa de gestión de conocimiento y es, oiga, ¿esto cómo va a impactar las operaciones o los procesos en los cuales yo lo estoy utilizando? ¿Para qué? Para que desde esa primera pregunta ustedes puedan empezar a identificar si realmente existe o no un indicador, llámese de proceso o de resultado que pueda ser impactado. Puede ser que al principio sea muy difícil de identificarlo. Eso no está ni bien ni mal. Solamente lo que nos va a hacer es que va a ser mucho más difícil este proceso en el cual yo puedo decir, oiga, ¿esto me va a mejorar X o me va a mejorar qué asunto o qué indicador en el proceso que yo voy a iniciar? Otro mensaje que quiero dejar es este. Se deben hacer evidentes los resultados generados por iniciativos derivados de aplicar los mecanismos y métodos de gestión de conocimiento y no el conocimiento perse. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces las empresas pierden el rumbo y empiezan a preguntar esto, oiga, ¿y cuál es el impacto del conocimiento? Que va muy de la mano de la primera frase. Y resulta que es que la cuestión, llamémoslo así, las empresas no deberían preocuparse por calcular o definir modelos que les ayuden a identificar cuál es el aporte que el conocimiento le está haciendo a su organización. Porque para eso son las universidades, los centros de pensamiento, las instituciones académicas, ese es un problema académico, no es un problema empresarial. Pero lo que sí las organizaciones deberíamos estar pensando es, oiga, si yo estoy implementando una iniciativa de lecciones aprendidas, de comunidades, de práctica, de universidad corporativa, esa iniciativa ¿cómo va a redundar en las mejoras de mi proceso? Es una pregunta totalmente diferente. Es decir, todo lo que yo haga siempre debe redundar en beneficio y en los procesos en los cuales estoy aplicando. Y no netamente en los procesos de aprendizaje, sino en los procesos operativos. Porque los procesos de aprendizaje y de gestión de conocimiento son conocidos, número de lecciones aprendidas, todo ese tipo de cosas, cuántos cursos estoy diseñando, cuántos objetos de aprendizaje tengo, cosas así súper claras. Pero al final, como lo decía en nuestro coronel, al final es la educación para un acero. Y yo lo que debo impactar es el acero. Y debe ser claro eso. Esas son las preguntas que yo debo formular. ¿Bien? Sobre impacto y beneficio, entonces, ya pensando en esta última parte, sobre los beneficios e impacto, una cosa que debe ser muy clara es eso. La gestión de conocimiento debe estar focalizada en las áreas de negocio o en los procesos operativos y sus metas. Los resultados e impactos se deben reflejar en las áreas operacionales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no puede ser que las áreas o los procesos de gestión de conocimiento y aprendizaje al final del año tengan todos sus indicadores al 100% o incluso más y las metas organizacionales no se juntan. Si eso está pasando, hay algo que está, hay una desconexión real entre lo que yo estoy midiendo y lo que está pasando en la organización. Porque nosotros somos procesos habilitadores. Nosotros nos debemos a un ser y el ser es ¿cuál? Obtener o lograr los beneficios o los objetivos de la organización. Independientemente de la organización que sea, educativa, no gubernamental, del Estado, militar, los objetivos son lograr las metas de ellos. si esas metas no se están logrando y yo soy el líder de un área de gestión de conocimiento o el líder de un equipo de gestión de conocimiento y tengo todos mis indicadores en verde, hay una desconexión. No puede ser que las metas de la empresa no se logren y yo tenga todo en verde. Un mensaje. Vuelvo aquí con esto, no lo voy a leer. Y otra cosa, bueno, entonces, también una cosa importante es, bueno, hablando de resultados y beneficios, ¿qué indicadores ya puedo monitorear también de indicadores y beneficios como estaban allá? Ya lo habíamos visto, mejora de proceso, esa mejora de proceso redunda en incremento de productividad y reducción de costos que los había mostrado. Otros indicadores, llamémoslo así que, otra forma de medir el impacto de la gestión de conocimiento que no necesariamente es un indicador, es la reformulación de la estrategia, es decir, si yo utilizando mecanismos de gestión de conocimiento logro cambiar la estrategia de la compañía, es totalmente válido adjudicar eso a una iniciativa de gestión de conocimiento. Entonces, por ejemplo, si como resultado de este encuentro de tres días, cuatro días que estamos teniendo, se logra cambiar la estrategia de la función pública o de algunos elementos de la función pública, pues seguramente los organizadores del evento se deben sentir muy orgullosos y mostrarlo como resultado, es decir, oiga, como parte de este evento se logró cambiar esto y hacer esto. Indudablemente, aprendizaje organizacional y entrenamiento, aquí nosotros llamamos en la Universidad de Ecopetrol, pero entrenamiento en las áreas de aprendizaje que ustedes tengan como quieran llamarlo, esa es otra forma de medir el impacto de procesos de gestión de conocimiento, ¿cierto? Propiedad intelectual, ojo con eso, muy importante monitorear la generación de propiedad intelectual dentro de la organización, ese es otro resultado tangible de lo que es la gestión de conocimiento, y finalmente, cultura y reconocimiento corporativo, que son otros indicadores que normalmente las empresas monitorean, llámese a través de encuestas de Great Place to Work, de encuestas de cultura organizacional, y que ustedes de una manera muy fácil pueden realmente incluir preguntas asociadas a si nuestra empresa tiene o no una cultura que trabaja colaborativamente y transpiere el conocimiento. A partir de ahí ustedes pueden empezar a evidenciar eso, ¿cierto? Reconocimiento corporativo también, si ustedes tienen programas de reconocimiento internos, también empiecen desde allí a impactar la cultura de la organización, porque lo que pueden empezar es a incluir criterios, donde no solamente se premie el desempeño de la gente, los resultados organizacionales, sino que se empiecen a premiar también los comportamientos que empiezan a incentivar la transferencia del conocimiento, la gestión del conocimiento y el trabajo colaborativo. Y son herramientas que son muy fáciles de impactar, con generales para toda la organización y que seguramente en sus organizaciones tanto la medición de cultura y programas de reconocimiento existen y existirán por siempre. Porque es la organización. Finalmente, una cosa importante también es el reconocimiento por terceros. Y eso es fundamental. El reconocimiento que dan terceros es muy importante también, no como indicador, porque al final mi meta no es el reconocido, sino es un reconocimiento que a ti te sirve para saber si vas por el camino correcto o no. Si vas en el camino adecuado. O también, si no voy en el camino adecuado, ¿quiénes pueden ser mis referentes para empezar realmente, como te valga la redundancia, a referenciar y saber qué buenas prácticas están haciendo y cómo lo puedo incorporar. Este es un reconocimiento que hacen a nivel mundial que se llama el Mozart Mayer Knowledge Enterprise, MEI, que premia a las mejores empresas por su gestión de conocimiento, organizaciones, llamémoslo así. se hace cada año a nivel global, Américas, Europa, y nosotros como empresa hemos tenido la fortuna de ganarlo una vez a nivel global, ganarlo cuatro veces a nivel América, y como le digo, la meta no es estar acá, pero es una muy buena, llamémoslo así, estimación o medida de los resultados de que vamos por el camino correcto y que lo que estamos haciendo realmente está también no siendo reconocido internamente, sino que también está teniendo resultados fuera de la organización y que externos logran así. Con esto quiero parar, muchísimas gracias, y pues, gracias por el espacio también. Y ahora le damos la palabra a Juliet Solano y Jorge Camargo. Juliet es la líder de innovación del área de innovación y aprendizaje del TAMI, que es profesional en economía y negocios internacionales de la Universidad de ICESI, y mágister en economía de la Universidad Nacional de Colombia. Ha tenido amplia experiencia en el proceso estadístico de producción e inclusión de indicadores de impacto nacional y regional. Y Jorge es ingeniero de sistemas y cuenta con un doctorado en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad de los Andes. Es también decano de facultad de ingeniería de sistemas de la Universidad Antonio Nariño y es cofundador de Big Data Solutions, una compañía que se dedica a las bases tecnológicas y que presta servicios de consultoría. También ha desarrollado para Mintic el de 52 aplicaciones móviles de uso importante para la ciudadanía. Le damos la palabra a ellos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para el ANE es un honor y una gran alegría participar en este tipo de eventos. Participamos el año pasado y pues qué grato que se repita una segunda versión de este evento tan importante para las entidades. Yo les vengo, bueno, nos invitaron a hablar en el panel de analítica institucional. Específicamente venimos a hablar de la pote del diseño y implementación de encuestas web para generar valor agregado a los procesos de analítica institucional. Entonces, teniendo en cuenta que la analítica es ese eje de la gestión del conocimiento que se encarga de convertir los datos en información clave para la toma de decisiones, es claro que muchas veces las entidades generamos información a través de nuestros sistemas internos o a través, digamos, de procesos de recolección de información a usuarios o beneficiarios de políticas públicas o de servicios que se prestan desde el sector público. Sin embargo, también como entidades podemos ser productores de información y es ahí donde las encuestas, específicamente las encuestas web, pueden ser un instrumento que genere valor agregado a la recolección de esta información y a los procesos de análisis y visualización de la misma. Entonces, es un poco lo que queremos contar. Inicialmente, bueno, ¿qué son las encuestas web? Lo mismo que las encuestas tradicionales, instrumentos de medición que se enfocan a cierto tipo de población que se seleccionan a partir de procesos de muestras, de diseños muestrales. Sin embargo, las ventajas de las encuestas web es que se basan en cuestionarios computarizados. Cuestionarios computarizados que pueden ser accedidos a través de diferentes dispositivos, dispositivos móviles, tablets, portátiles, computadores, desde cualquier lugar porque digamos no tenemos restricciones de acceso geográficas a través de estos mecanismos y las personas que participan en la encuesta es un proceso interactivo de participación que se basa en un proceso de autodiligenciamiento. En los procesos tradicionales, por lo general tenemos un mediador que está ahí para aclarar y unitar la información de la encuesta. En el DANE somos expertos en ese proceso de recolección. Sin embargo, para el caso de las encuestas web es la persona que está diligenciando la encuesta la que tiene que obtener toda la información a través de ese cuestionario para que haga bien la tarea que le estamos pidiendo. Entonces, ese es un aspecto clave de las encuestas web. El tema del autodiligenciamiento. Bueno, tienen muchísimas ventajas sobre todo digamos el surgimiento de la web hace muchísimos años, la evolución por ende de dispositivos digamos que convergen en las encuestas web y han permitido que estos instrumentos se dinamicen en los últimos años y ganen una gran popularidad. Son menos costosos que los operativos tradicionales. Ustedes no se imaginan lo que implica para el DANE tener una persona en campo recolectando datos. Es de lo más costoso que hay. Son rápidas porque yo accedo digamos a mi población objetivo, dispongo los mecanismos, ellos llenan la información y yo puedo consolidar la información que ellos reportan de una manera mucho más rápida y eficiente. Adicionalmente son fáciles de implementar. Digamos que los procesos de encuestas tradicionales, los procesos de diseño de los operativos es bastante demandante y bastante costoso en términos de tiempos y recursos. Las encuestas web por el contrario son muy rápidas de diseñar siempre y cuando se cuente con la experticia del conocimiento del fenómeno. Adicionalmente los cuestionarios digitalizados facilitan muchísimo el proceso de validación de calidad. Una de las razones por las cuales el DAN está impulsionando en este tipo de instrumentos de medición es porque ya se ha probado en el mundo y ahora lo vamos a dar más adelante que este tipo de mecanismos de recolección mejoran las tasas de respuesta por pregunta y facilitan el proceso de interacción con los ciudadanos objeto de las encuestas. Adicionalmente me permiten que yo me enfoque en preguntar lo que tengo que preguntar y no sobrecargue a mi audiencia o a la persona que me está contestando con preguntas que yo puedo obtener por otros mecanismos. Y acá va un primer ejemplo de la experiencia del DAN en el uso de estos instrumentos para recolectar información interna. Como ya sabemos el DAN tiene experiencia aplicando encuestas a ciudadanos a empresas sin embargo también para generar información complementaria para medir el avance en los temas de innovación y gestión de conocimiento que son objeto también de este evento implementamos dos encuestas. Una encuesta de percepción de la cultura para preguntarle un poco en línea de lo que hablaba el anterior expositor es importante medir el nivel de la cultura de la entidad que perciben los colaboradores si sienten que están en un ambiente que propicia estos temas también es importante medir información objetiva como el número de innovaciones que se están produciendo y caracterizarlas. Entonces nosotros resolvimos esto con dos encuestas web que aplicamos este año internamente. La primera encuesta la de percepción estaba dirigida a los colaboradores de la entidad. Entonces mi punto de no preguntarle lo que yo ya sé es que si yo tengo un sistema de información armonizados y que se articulan en mi entidad yo no le tengo por qué preguntar a los funcionarios su sexo su edad incluso su formación profesional. Hay otros sistemas de información de la entidad que me proveen esa información y de forma tal que yo solo me concentro en preguntar lo que necesito la percepción o la idea o la opinión que tienen los colaboradores sobre ciertas dimensiones. Entonces es aquí donde estos instrumentos armonizados y articulados con los sistemas de información institucional pueden facilitar y contribuir mucho a optimizar los procesos de recolección de información. Con estas dos encuestas que aplicamos generamos una primera propuesta de un índice para medir la gestión del conocimiento el aprendizaje y la innovación en la entidad. Entonces la invitación y de una vez lo voy poniendo sobre la mesa es a que las encuestas web son muy fáciles son menos costosas son más rápidas son más eficientes sin embargo requieren la misma rigurosidad que cualquier proceso de recolección a través de una encuesta. Es decir tenemos que pensar en los aspectos relacionados con el diseño de los instrumentos que implica unas actividades previas de preparación o unas actividades que se dan en el proceso ya operativo cuando tengo la encuesta en producción y otras actividades que se dan ya cuando no hay nada que hacer ya tengo los datos que recogí y voy a hacer los procesos de análisis y visualización y en general una información concreta para que alguien tome una decisión. Entonces en el caso de las actividades preliminares es muy importante tener en cuenta los temas relacionados con el muestreo. Digamos que las encuestas web imponen una serie de posibilidades pero asimismo imponen una serie de retos. Mi población objetivo tiene que tener acceso a la encuesta. entonces yo puedo necesito verificar si la población efectivamente lo tiene o si debo ser yo el que provea este acceso a partir de suministrar los computadores las tablets los celulares para que ellos realicen el proceso. Entonces estos aspectos son muy importantes en los procesos de los diseños muestrales. Por lo general el DANE parte de un marco un marco que puede ser de áreas que puede ser también un marco de establecimientos y a partir de ahí seleccionamos una muestra aleatoria o de empresas o de hogares para ir a tomar la información. En el caso de las encuestas web es bastante complejo tener marcos donde yo tenga la población y así mismo tenga la información de si la población tiene acceso o no. Entonces yo no puedo saber en esta población o en este auditorio puedo tener mucha información sobre ustedes pero no necesariamente la tengo combinada con sus posibilidades de acceso. Si ustedes tienen un celular si tienen un celular si lo tienen con datos o si incluso acá se pueden conectar a través de una red para realizar el proceso de diligenciamiento. Entonces es ahí donde empezamos a tener digamos digamos tenemos que tener mucho cuidado con el proceso que se le da a la información. Si nosotros no partimos de un diseño muestral nosotros no podemos hablar de representatividad de la información o tenemos que resolver esos temas antes de decir que los indicadores derivados de nuestra encuesta son representativos o dan cuenta de un fenómeno. Entonces esto afecta la rigurosidad de los resultados que yo voy a obtener a través del instrumento. Ok, no me queda mucho tiempo. Adicionalmente tengo que no es tan simple como coger el cuestionario que yo ya tenía en papel y ponerlo en web. Créanme que no es para nada así de sencillo. Implica pensar que yo a la persona le tengo que dar todos los elementos las ayudas como facilito ese proceso de diligenciamiento como lo hago más amigable más comprensible más rápido. Entonces tengo que garantizar que el diseño del cuestionario incorpore no solo los elementos temáticos que quiero medir sino también los aspectos de usabilidad y accesibilidad que van a garantizar que la población objetivo pueda hacer la tarea. Adicionalmente tengo que tener un gran B ¿qué pasa con mi estrategia si no logro las tasas de respuesta esperada? En el caso de la encuesta de percepción del DANE tuvimos un porcentaje de respuesta del 86% el 84% de la población objetivo eso me permite a mí ahora si yo puedo hablar de cultura y de la percepción de cultura de mis funcionarios porque tengo unos niveles de participación lo suficientemente altos que respaldan los resultados que yo obtuve de esa encuesta ¿qué pasa si no obtengo la respuesta o la participación deseada de la población? Tengo que tener plan A plan B y plan C porque en el operativo es donde menos tiempo y menos espacio tengo para tomar esas decisiones en el operativo ya las personas están accediendo a la encuesta y cualquier problema que tengan debe ser rápidamente resuelto entonces todo esto se vislumbra y se plantea en la parte del diseño del instrumento adicionalmente y la sugerencia es cuando se lanzan y se ponen en producción este tipo de instrumentos es muy importante el monitoreo de la información no solo es el diseño de la encuesta es el diseño de los módulos de administrador que me permiten a mí ingresar a un sistema y verificar el estado del diligenciamiento cuántas personas de la población objetivo lo han hecho cuántas lo terminaron cuántas lo iniciaron para que si mismo yo pueda pensar en estrategias de intervención específicas de acuerdo al estado de la población en el avance del instrumento entonces es importante tener un sistema de administración que me provea esa información yo no puedo tener una encuesta web con un sistema de monitoreo en Excel o APD eso es una contradicción los sistemas de monitoreo deben estar también funcionando en línea en tiempo real de ser posible y luego ya viene la parte del operativo donde se dispone la encuesta se realiza el proceso de recolección de información en estos casos es muy importante tener un servicio de soporte de atención o de compañía digamos al ciudadano si yo tengo algún problema en el diligenciamiento aquí en acudo aquí en llamo aquí en consulto es muy importante ser claro desde el principio si voy a contar con esos mecanismos y comunicarlos efectivamente a la población y la parte posterior no es para nada diferente de lo que ya todos estamos acostumbrados a hacer cuando tenemos información de encuestas análisis descriptivo nosotros proponemos siempre avanzar un poco más y proveer indicadores sintéticos que le permitan a uno si un cuestionario tiene alrededor de 60 preguntas no puedo tener yo 60 indicadores para el análisis digamos debería yo tener una medida sintética que me diga cómo estamos en la dimensión que yo pretendía medir con la encuesta entonces siempre generar valor agregado al análisis a través de la visualización y la facilidad de interpretación de los resultados de la encuesta ahora sí un poco en la experiencia del DANE el DANE arrancó con estos temas de cuestionarios electrónicos desde hace mucho rato en el 2005 con la implementación de la encuesta de innovación no podíamos hacer una encuesta de innovación de una manera tradicional esa fue la primera vez que el DANE digamos introdujo la primera innovación en los procesos de recolección con la encuesta de innovación tecnológica desde ahí 26 operaciones estadísticas enfocadas a establecimientos han adoptado cuestionarios entonces nosotros ya teníamos una experiencia sin embargo enfrentamos ahorita el gran reto digamos que tenemos como que tiene cualquier oficina de estadística en un país es realizar el censo de población y vivienda realizar el censo de población y vivienda es la operación más costosa de recolección o sea no se imaginan la cantidad de personas que tienen que estar en campo recorriendo todo el país recabando información estructural que es fundamental para el diseño de política pública entonces ¿cómo podemos optimizar ese proceso de recolección con el censo? esto implicó que nos moviéramos de la dimensión empresas donde yo tengo una persona que seguramente se especializara en la temática y no necesita mayor orientación para decirme el número de personal ocupados las ventas totales a otro universo o a otra población objetivo que son los ciudadanos en general los hogares como les decía hace un momento emprendemos este camino o incursionamos en la implementación a ciudadanos de encuestas web con el censo siguiendo la tendencia de la línea y las recomendaciones y la práctica internacional esto no lo estamos inventando acá esto ya lo hacen desde hace mucho rato en Canadá en Australia digamos en Corea del Sur con excelentes resultados entonces esta es la apuesta del DANE y esta es la propuesta de la invitación que le hacemos como entidad estadística al país que se involucre en el proceso de recolección de la información con el censo adicionalmente cuando uno lo que les decía ahorita los temas de la población objetivo y garantizar que esa población tenga acceso en Colombia consideramos según la encuesta de calidad de vida e incluso unas cifras recientes de este mismo del ministerio de las TIC sobre uso y acceso que existen las condiciones los colombianos digamos por cualquier medio se garantizan el uso de internet y también digamos acceden a través de diferentes dispositivos eso nos da la posibilidad de apostarle al censo electrónico como un mecanismo efectivo de recolección obviamente este camino lo iniciamos en el 2015 con la expectativa de implementarlo ahorita en el 2018 con el censo implicó que aprendiéramos temas de usabilidad y accesibilidad lo que les digo garantizar siempre el acceso a la mayor cantidad de la población objetivo implicó adecuar el cuestionario censal pensar digamos cómo le facilitamos ese proceso y lo hacemos más amigable para el ciudadano en este momento la versión del censo cuenta digamos con todos los temas de accesibilidad de contraste de imagen en los videos en lenguajes de señas lo cual diferencia el censo colombiano de los censos electrónicos de los otros países acá hay una preocupación por garantizar el acceso a todo tipo de población adicionalmente y teniendo en cuenta que no todos los colombianos vamos a tener pues tienen la posibilidad de tener conexión permanente internet se va a disponer una versión digamos que no requiere internet constante para el proceso de licenciamiento yo lo puedo descargar llenarme de mi casa luego lo cargo y subo la información con esto nos evitamos la visita del encuestador o del censista a la casa que creo que es en la sociedad en la que vivimos y es precisamente donde cobran más importancia ese tipo de instrumentos nadie tiene tiempo para atender la visita del encuestado nosotros lo padecemos todos los días tocando todas las puertas y convenciendo y recalcando a los ciudadanos la importancia de brindar esta información acá lo vamos a poder hacer desde la comodidad de nuestra casa con todas las herramientas de usabilidad accesibilidad y iniciamos el camino y les voy a seguir incorporando cada vez más encuestas se hizo un piloto de la encuesta a hogares el web tenemos la ECAS y la encuesta nacional de lectura y la idea es que todas estas encuestas que tengan como población objetivo los ciudadanos se optimicen y siempre se disponga esta alternativa para el diligenciamiento bueno y de todo este aprendizaje que iniciamos desde hace mucho rato y que complementamos a partir de 2015 con todo el tema del censo electrónico creamos un curso de encuestas web con los aprendizajes que adquirimos a partir de la experiencia propia la adecuación del censo implicó un trabajo conjunto con el ministerio de las TIC con el laboratorio de usabilidad de la universidad nacional tuvimos que aprender sobre estos temas y aprender no solo desde el punto de vista del cuestionario sino del desarrollo del cuestionario los programadores y desarrolladores del censo tuvieron que incorporar estas nuevas herramientas y lineamientos como parte de su rutina de programación y todo esto lo condensamos en este curso este año llevamos la segunda versión y digamos que como parte de este evento se va a realizar ahorita un taller donde se van a poder aplicar más estos temas entonces yo ya para cerrar acá y dejando muy bien claro el punto de utilicemos estos instrumentos pero utilicemos los con la rigurosidad para que las decisiones que tomemos a partir de ellos sean las mejores decisiones esa es como la invitación el mensaje en general y pues que llenen el censo próximamente ya para terminar quiero invitar a Jorge Camargo que nos ha apoyado mucho en este camino sobre todo en los temas relacionados con minería de datos y uso de machine learning muchas gracias buenos días a todos con intervenciones de solo un minuto realmente es para contarles que el DANE viene trabajando desde hace algún tiempo con varias iniciativas como las que nos cuenta Juliet que son esas técnicas tradicionales estadísticas para hacer todo este tema de reconexión procesamiento de análisis de datos pero también ha venido incursionando en un conjunto de estrategias basadas en en un gran área que se conoce como la inteligencia artificial específicamente una subárea que se llama machine learning que ahorita en el país es un gran bundle para las entidades porque para hacer gestión del conocimiento ya no solamente se quiere hacer análisis descriptivo de los datos sino también predictivo se quiere predecir cosas con base en los datos y además también se quiere encontrar patrones en los datos bien entonces se viene utilizando machine learning para una serie de proyectos internos y yo quiero invitarlos para el taller que voy a desarrollar después de esta sesión en el cual les voy a mostrar cómo se puede utilizar machine learning cómo se está utilizando en el DANE para hacer explotación de los datos para aplicar inteligencia artificial y encontrar conocimiento descubrir conocimiento a partir de los datos entonces están cordialmente invitados va a ser una sesión netamente práctica en la cual yo les voy a mostrar cómo recolectar información de una red social como lo es Twitter cómo recolectarla cómo procesarla y cómo aplicar estos algoritmos bien el reto de hacer esto en una hora y está preparado para que lo hagamos no se necesita ningún conocimiento previo únicamente estar muy dispuesto a aprender muchas gracias la metodología a partir de este momento será la siguiente vamos a salir a un receso breve de 15 minutos y posteriormente vamos a ir a la sala múltiple de FURAC bueno antes de antes del receso vamos con Javier Rubio coordinador del grupo de información y análisis sectorial de la oficina asesora de planeación y finanzas del Ministerio de Educación Nacional y posteriormente al terminar el receso vamos a ir a la sala múltiple sur de FURAC la sala múltiple centro va a estar ahí el agente del Ministerio de Educación Nacional en la sala múltiple norte estarán las personas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y en la sala de capacitación va a estar el DANE con la encuesta web que es lo que acabamos de ver entonces le damos la palabra a Javier Rubio el coordinador del grupo de información y análisis sectorial de la oficina asesora de planeación y finanzas del Ministerio de Educación Nacional él es economista y cuenta con una maestría en Big Data y analítica visual especialista en estadística le damos la palabra a Javier Rubio salimos por el Ministerio a preguntar algunos datos de educación para ver qué tanto sabemos de nuestro sector después de preguntar y preguntarnos nos llevamos una sorpresa no tengo conocimiento exacto de tema la verdad no sé la verdad la verdad no sé vimos que a pesar de conocer algunos datos muchos desconocemos varias cifras estratégicas de nuestra gestión pero ¿cómo podemos tener siempre la más información confiable transparente y oportuna? en el Ministerio de Educación Nacional hemos contado con diferentes plataformas que permitan registrar avances en materia educativa en cada uno de sus niveles básica media y superior ahora desarrollamos una estrategia para manejar eficientemente la información regular los datos para la toma de decisiones rendir cuentas a la sociedad hacer seguimiento a la ejecución de recursos financieros unificar los datos de los sistemas de información así nace Repórtate datos de educación confiables y transparentes una plataforma donde podremos registrar validar y consultar información estadística del sector educativo esta estrategia se implementará a partir de tres ejes lineamientos es decir las reglas de juego que nos ayudarán a gestionar la información de manera más eficiente análisis cualitativo para ir más allá de las cifras transformando los datos en conocimiento plataforma a mediano plazo se conectará con los sistemas de información ya existentes para convertirse en la única fuente de información oficial nosotros hacemos parte del cambio y para lograrlo es necesario que todos asumamos un rol activo en esta iniciativa para potenciar el alcance y pertinencia de todas las cifras del sector educativo en tus manos en nuestras manos está la educación del país déjate tocar por los datos y recuerda que detrás de estas cifras hay personas niños jóvenes docentes se parte el cambio para una Colombia mejor educada bueno muy buenos días muchas gracias por la invitación a este evento y pues básicamente en este de analítica institucional fuimos invitados para plantear pues como todos estos temas que suben en las entidades de cómo poder transformar datos en conocimiento para la toma de decisiones lo primero que nosotros hicimos cuando planteamos esta estrategia era preguntarnos pues para que la analítica sea digamos fácil o sea más factible en las organizaciones también debe haber un tema cultural de que todos tengamos acceso a la misma información hoy en día pues en el ministerio evidenciamos que pues existía lo que en la literatura se conoce como islas informacionales y lo vimos en muchas entidades que cada de esta dependencia crea este dato esta dependencia crea este otro cada uno lo maneja a su manera y resulta que para la analítica hoy en día no podemos mirar los problemas en una dimensión hoy en día los problemas son multidimensionales debemos compartir toda esta información para poder comprender mejor ciertos fenómenos en ese sentido pues planteamos y veíamos que no todos tenían acceso a la misma información empezamos a plantear como primera parte en la analítica digamos la analítica digamos si bien es un resultado surge de todo un proceso que va desde la recolección la transformación de datos hasta ya el tema de hacer análisis y muchos de los que han hecho aquí analítica saben que casi un 70% de estos trabajos se va en la preparación estandarización de los datos para poder aplicar ya algunas técnicas entonces esto nos llevó a plantearnos que pues había un gran trabajo que hacer en esta primera fase de cómo poner a disposición de todos esta información así nació pues la estrategia de reporte básicamente como les comentaba es una estrategia de información que se materializa en una plataforma que permite pues unificar centralizar las cifras estratégicas del sector eso también sirvió como para unificar la información a nivel del ministerio porque pues manejamos y hoy en día vemos muchas entidades que los sistemas son transaccionales y eso nos lleva a muchas diferencias a que a no tener un dato cualquier persona genera un dato hoy y el otro mañana y ya empezamos a tener diferencias de información que afectan nuestros resultados y por eso planteamos un tema de unificar y bueno aquí como todo el tipo de información que hemos logrado ir concentrando sobre pues acceso, permanencia calidad, pertinencia en el sector educativo y pues ¿para qué creamos esto y por qué empezamos? pues básicamente inventamos datos para la toma de decisiones informadas y estratégicas para rendir cuentas de nuestra gestión misional y la ejecución de nuestros recursos y para que todos tengamos acceso a esta información válida y transparente y se articuló bajo dos ejes principales una integración vertical al interior del ministerio y una integración horizontal con las fuentes externas y en la integración vertical teníamos también una discusión importante si el dato debía concentrarse en un área o el dato debía ser orientado por el proceso y coincidimos en que pues muchas veces concentrar la información en un solo sitio pues lleva algunas dificultades y nos orientamos por el gobierno en la información el gobierno en la información me determinó entonces dentro del ministerio como todos estos pasos necesarios para que los datos sean producidos a partir de procesos y no concentrados como pues ocurre en algunas prácticas por eso decía al principio me parece importante plantear que el tema cultural incide de manera importante en la toma de decisiones y también planteamos esa integración vertical para que cada día que tenía como una especialidad en hacer algo lo hiciera bien y lo pudiera compartir a su digamos al resto del ministerio ¿por qué? porque digamos la toma de decisiones no solo se va así digamos a veces en los niveles directivos tenemos gestores territoriales que van a las escuelas y necesitan muchas veces como esa primera analítica que no podría ser descriptiva que digamos puede ser la más sencilla pero que sirve para muchos para tomar decisiones si invierten allí si plantean otras estrategias a ese colegio o a esa secretaría de educación y para integración horizontal pues empezamos a trabajar en todo un tema de estandarización poder hacer esa producción de datos para que se pueda integrar fácilmente con toda la información que hay dentro del Estado colombiano y otras entidades todo lo que está desarrollando el ministerio de TICS en cuanto a datos abiertos y la integración se convierte también pues en la oficina de tecnología que también acompaña bien el desarrollo pues de todo el tema de carga y visualización la oficina de comunicaciones en todo lo que es la gestión del cambio en la cultura organizacional que también se vuelve fundamental para este tema de poder convertir los datos sin conocimiento y las áreas misionales que a través de su trabajo permiten que al final se refleje esto ¿qué buscamos? pues ¿cuáles son los cambios? digamos cuando no teníamos digamos esta estrategia de información trabajamos sobre reportes estáticos archivos de Excel individualizados en los equipos procesamiento de datos manuales y sistemas pues en algunos casos no integrados después ya reportes dinámicos en tiempo real infraestructura tecnológica con sistemas integrados y sistemas dinámicos y pues como les comentaba pues un ejemplo principal de esto fue la guarnabilidad y gestión eficiente de la información fortalecer pues esa gestión de la información atrás de planes políticas programas y buenas prácticas para hacer más eficiente la recolección el procesamiento la calidad y liberación de la información también con sistemas de información integrados para planear monitorear el sistema educativo y como producto final fortalecer las capacidades de análisis descriptivo predictivo y prescriptivo junto a las investigaciones internas que están apoyando este acceso a los datos para poder generar decisiones la plataforma repártate pues como les comentaba tiene oportunidad pues porque se alimenta en tiempo real todo el mundo que es uno de los puntos fundamentales es que cualquier funcionario pueda acceder a la misma información en precisión y calidad porque pues digamos al ser un proceso donde yo me especializo en el dato que creo genero varias capas de calidad que permite encontrar con un dato más confiado les voy a mostrar la herramienta queríamos darles este tipo de información donde se refleja todo el ministerio, donde todos tenemos acceso para la toma de decisiones, cualquier funcionario, y más que la plataforma, pues ver que aquí se involucran muchas áreas que están poniendo una nueva arena en estos temas para que todos podamos tomar decisiones. De aquí, pues quería más que todo plantearles cómo se visualiza o cómo pueden acceder las personas a la información que producimos todos en el ministerio. Finalmente, pues, esto ha permitido abordar en muchos ejércitos de analítica. Ya cuando uno piensa en todo este proceso que nos permite hacer transformación de datos para la toma de decisiones, y que uno de los puntos críticos es este tema de la recolección y la unificación de datos, pues porque para el investigador o para los ejércitos de analítica, la transformación de datos implica un gran tiempo. Pues el ministerio ha explotado, digamos, mucha de esta información, y, digamos, en educación, la amplitud de ejercicios en analítica es enorme. Solo les voy a plantear uno de los ejemplos, digamos, uno de los más representativos, y es el tema de la exerción escolar. En el ministerio tenemos un sistema que es el CINPAE, que es el sistema de prevención para la exerción escolar, que funciona bajo esta lógica. Combina información existente en el ministerio de unidad de instituciones educativas, municipio, departamento, y integra información externa para estimar valores de exerción de cada estudiante, y con esto es adoptar acciones conducentes a mejorar la retención o mitigar el riesgo de los estudiantes. CINPAE, pues entonces, se convierte en una herramienta para tomar decisiones de rectores para prevenir la exerción, es decir, para tomar acciones antes de que los niños, niñas o jóvenes deserten del sistema educativo. Y, digamos, de aquí la importancia de todo este flujo de datos, de poder integrarlo con medidas externas, porque, digamos, en el sector educativo, la educación no es un fenómeno que se explique a sí mismo, sino que se requiere de otros elementos, porque afecta a la parte socioeconómica, afecta a la parte geográfica, y todos estos elementos concluyen para poder explicar los fenómenos en el tema de educación. Aquí, básicamente, es el resultado de este modelo, digamos, simplemente es como para ilustrarles los múltiplos de ejercicios en CINPAE, que funcionan bajo un modelo logic multinivel que permite acoger los sistemas de información nuestros, con la información externa, para ya lo inicia de exerción escolar. Se calcula para los diferentes niveles educativos, porque en cada nivel las causas de la exerción pueden ser diferentes. E involucra, pues ahí ven toda la formulación, involucra variables como el mismo grado, es diferente, digamos, la probabilidad de exerción de un niño que ya va a mitad de primaria, un niño que ya va en quinto de primaria, influye si está en el sector público o privado, influye las condiciones socioeconómicas en que está o donde vive, como puede ser el NBI en el que se encuentra ubicado el establecimiento educativo, influye también si se encuentra en zonas de vulnerabilidad, en zonas de amenaza, si es un estudiante que es subsidiado por el gobierno o si es una persona víctima de conflicto. Todas estas situaciones, como se dan cuenta, influyen en la probabilidad de exertar de un estudiante. Y lo que se busca con estos ejercicios de analítica es poder predecir para que los rectores puedan tomar acciones antes de que los estudiantes deserten. y digamos, pues, aquí están los rangos. Pero básicamente este ejercicio les voy a mostrarles cómo el tema de la analítica nos permite tomar acciones en pro de unas mejores condiciones de calidad de vida en el sector. Gracias. Entonces, a continuación, los vamos a invitar a nuestros talleres, a cada uno de los asistentes, luego del refrigerio, la distribución es la siguiente, les recuerdo, la sala múltiple para el tema de FURAC, la sala múltiple ubicada en el costado sur, la sala múltiple ubicada en el centro para las personas interesadas en información del Ministerio de Educación Nacional, en la sala múltiple norte, el DANE, y en la sala de capacitación, el DANE, con el tema de encuestas web. Quiero recordarles también para mañana cómo va a ser la dinámica de lo que está establecido. El eje que se va a abordar mañana será el de la cultura de compartir y difundir. Se hará, como les digo, mañana en la mañana y en la tarde también se tendrá un taller de visualización análoga de datos a cargo de José Duarte, quien es una de las personas cofundadoras de la empresa TEMI. Eso será en la jornada de mañana de miércoles. Hoy no habrá jornada de nuestro evento de gestión del conocimiento debido a la celebración del día de los niños. Los invitamos entonces a un receso y posteriormente a cada uno de los talleres aquí en el Ministerio de las TEMI. Le recuerdo a las personas que no tienen el ticket para el refrigerio lo pueden reclamar afuera. Diana y Diego de Función Pública y de el Ministerio de Tecnologías tienen los pasos. Gracias. 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 Gracias.